Por primera vez en la historia salimos en vivo desde dos estudios simultáneamente Y tenés un conductor que habla en calidad de sobrevivientes Claro, yo no, en este caso es supervivientes ¿Cómo es el tema Mariano? ¿Vos sabías que vamos cerrados con Gonzalo antes? Con Gonzalo y con Pablo Fue... vos podés joder, te reías, no te importa nada Mirá que pasamos mal de verdad Los tiempos pueden pasar, pero en ese camino recorrido Segunda pelota siempre ha sido un burbujeante ejemplo de calidad Y apoyo a la cultura Antes que nada, para tranquilizar a la familia, ¿cómo están? Estoy impecable, estoy pasando algo Pablo, tiene un estrés que no sabe lo que es No le importa mucho Estás en la negación, Pablo Sí, es tremendo No quiero darse cuenta que está pasando lo que está pasando A la sociedad, al deporte Hoy, por ejemplo, ¿ya fueron de cuerpo los dos? Sí, yo sí, ya estoy, yo estoy bien ¿Pablo? Yo fui una vez, pero hoy más... a esta hora voy otra vez más o menos Ah, estás con tu caca y por Dios La búsqueda permanente a través de la imaginación Y de su invitación a la alegría Yo soy un serrajero No me asusten, pero está detrás de mí Hola Soy un serrajero Impresionante serrajero Por eso, dicha edición, junto a toda su audiencia Se complace en compartir esta descacharrante edición radial Aléjese de la puerta, porque parece que va a usar explosivos Cuidado, cuidado, cuidado Salí, palo, revés Yo tengo seguro de vida, así que que la gente no va Él está pensando en el dinero, incluso jugando con su muerte Señor, señor Como por arte de magia Usted escuchará en su receptor Las aterricioperadas voces de sus conductores Se está complicando este dolor Mirá, nos llaman de Movie Center Que ese postergó, más bien que se canceló el Tibaldo mañana Y la clásica rotación diaria de un gran elenco ¿A alguien le parece como que lo dejamos en el olvido? Si cortamos la transmisión y seguimos con el programa Yo pienso que el show debe continuar, ¿no? Desde ahora y hasta las 18 Amigos, en el final me voy a tomar unos segundos Para contarles que hoy es mi último día en Telemundo Termino una etapa Fueron varios años en el canal Y ha sido un placer estar acá informándoles de mañana Al mediodía, de noche y de madrugada Y quiero agradecerle a mis compañeros Por todo lo que me enseñaron Por lo que me apoyaron Y por su amistad A las autoridades del canal A los directores Por darme esta responsabilidad Y bueno, por confiar en mi trabajo durante tanto tiempo Y por supuesto a ustedes, ¿no? Por estar siempre ahí Por la fidelidad Y por estar del otro lado Sea la hora que sea Así que mucha suerte Un abrazo grande Y hasta siempre Que pasen bien Mandíbulas batientes En el dial ¿Sabés qué? Viste que yo soy tremendo llorón, ¿no? ¿Sabías? Sí Ya lo hablábamos esto Unas veces Y este Yo no hubiera podido terminar el discurso Sin quebrarme Ese discurso que tú También hiciste para la despedida ¿En serio? Ah, sí Ah, yo me hubiera quebrado el toque No sé, ustedes No, yo por temas de trabajo No me quiebro nunca Bueno, pero no es un tema Más allá de un trabajo Hay trabajos Como que sé que tenías vos De tantos años Sí Que generan un vínculo con algo Es verdad Pero más bien genera vínculo Con los compañeros Y bueno Pero es algo que vos dejás de hacer Pero ahí te apoyás Claro Esa es la melancolía Sí, sí Aparte de decir Fá, este lugar no voy a volver Ese tipo de cosas Claro, claro No es que tenga Al igual que el piña Yo me iba de campamento dos días Con el liceo Y los compañeros de campamento Me veía llorando Llegué a full Ah, mirá No, no Tato Para pararnos No sé Esos dos días Yo soy de llorar de repente Soy de llorar por alguna película O por alguna Por alguna circunstancia emotiva De mi vida O de la vida De algún conocido Pero por un trabajo Sabés que nunca agarrame una lágrima Y ya me fui de varios Pero no es que sea Por dejar el trabajo Es como dejar parte De una parte de tu vida Claro, sí, sí No es que Ah, porque te vas de Canal 12 Es porque Sí, la sensación de pérdida Por más que uno Claro, claro Un lugar que fuiste Tantas veces Tantos años Bueno, a ver Algo me pasaba evidentemente Porque adelanté mi partida Ayer medio hora antes Dije, ¿sabes qué? Me voy ahora Porque yo te estaba esperando para hoy Sí, sí, ya está Me voy ahora Vi el celular y dije No, hoy es 15 Ya está, me voy hoy ¿Qué? ¿Para cobrar medio mes? Fácil No, no, no Habías quedado hasta el 15 Claro, había quedado hasta el 15 Es un decir Por decir, ya está Eso Pero me voy No tenía más ganas de ir Es así Sí, sí, sí Está claro Aparte ya no Ya sabías que te ibas a ir En algún momento fuerte ¿Pero quién agarra ese fierro caliente? Porque se como... Y ahí me parece que Solé Que dijo que era lo más parecido a la muerte La para de pecho La para de chopper, ¿no? No sé ¿Ahí hay chance de elegir? ¿Cómo de elegir? O sea Se puede decir que no Chances reales Ahí va Chances reales Ah, no Y bueno, claro que se puede decir que no Yo qué sé Si te lo ofrecen Puedes decir Vos, mirá La verdad que no me sirve el horario No me gusta y tal Pero obviamente que al mismo tiempo Que te lo ofrecen Que te lo ofrecen Te están haciendo una propuesta económica Nueva también, ¿no? Sí, pero también te lo están pidiendo Y casi que te están poniendo en un lugar ¿Se entiende? Sí, sí No, pero se puede decir que no, ¿eh? Sí, sí Sí, de repente El horario es tan complicado Que vos podés justificar el no, me parece No, mirá Yo tengo familia Me matás con No sé por si te hago O yo tengo tal cosa Tengo clubes Sí, bueno López Bueno, todo bien entonces Sí, bárbaro Muy bien Los compañeros bien Sí, sí Los que estaban ahí a esa hora Bajaron todos, obvio Sí Sacamos fotos ¿Puedes abrirte la puerta? Por lo menos tuviste que abrir y cerrar Como siempre vos ¿Cerraste la puerta del canal? Si bajé la cortina No, no Porque salí Yo bajaba la cortina a veces Cuando salía por la puerta de Telemundo Pero a veces Si dejé el auto más cerca De la puerta principal del canal Salgo por la puerta principal Que ahí hay gente ¿Tenés una pregunta? ¿Recibiste mensajes post despedida Ahí al toque de madrugada? Muy tarde ¿Qué hora? Recibí algunos Serían las una y media de la mañana Pero recibí algunos ¿Qué decían? Antes lo recarga tú No Recibí uno muy emocionante ¿Tocatros quiénes? No, recibí uno muy emocionante Quiero que marchiste para Campilio Es una tentación No, recibió No, mañana o no ¿Está hoy Campilio? Perdón Ay, madre No importa Este, bueno No, contá No, prepará Ya está Pero no tengo Un mensaje emocionante de quién De un colega Pero que me lo mandó hoy de mañana ¿De Canal 10? No, no, de otro canal ¿De Canal 10? No importa Pero ¿Por qué no? Si estás hablando bien De otro colega De un colega Ya está Recibí de varios colegas Y bueno Esta mañana recibí uno muy emotivo De un colega ¿Por qué te tengo que decir todo, Jorge? Porque somos como una pareja Bueno Y a mí me importa saber López del viaje Porque el tema ahí Capaz que uno puede mantener la coraza Pero cuando te subís solito al coche Y manejás por última vez desde la guada Esa gravísima Ahí no te temblaban las patas Bueno, tal Pasa que tal Capaz que no queda muy bien que lo diga En realidad En el viaje Regreso del Canal a la casa Estaba loco de la vida Con la música Todo lo que da Paré para comprarme algo Bueno, entonces quiere decir que tomaste la decisión Claro Estoy con teniendo Paré en una estación Para comprarme un heladito Un refresco Y ya planificando cosas Que vas a hacer de noche Eso aparte creo que te va a dar La dimensión del cambio Y el impulso de decir Bueno, está Viste que una decisión tan fuerte Genera dudas Viste que te pasa Cuando uno la cuenta Casi que estás preguntando Vos Y se viene Que puedas salir Y esas cosas En realidad La situación Ayer en el regreso A casa Era como que iba De libertad Viste cuando vas con la motivación Como que haces un boliche Y tenés 25 años Era igual Ah, bueno, bien Ese es el síntoma Que era lo que no querías Más allá del cuestionamiento Que puedas tener Sí, señor Como dice Rafa Ahí está Esa es la aposta Sí, va bien Informativo de la era Yo siempre digo Pero dame Viste que hay cosas Que a mí me pasó también Una vez dejar una cosa Que no me gustaba Evidentemente Pero que lo hacía Tampoco era que me disgustaba Pero cuando lo dejé de hacer Es que paga, loco ¿Cómo no me gustaba? Me di cuenta después Es como el ruido Viste que cuando Es algo que está molestando Pero que no Se hace convivir con eso Ojo, a mí me gustaba Me gustó mucho Durante muchos años Pero ya al final No me gustaba Me había cansado Cuando se apaga Dice paga, loco Claro, me estaba jodiendo De hecho Estoy aliviado Claro, claro Ya no estaba la llamita Se había apagado la llama Hace un par de meses Claro Esa llama que entre vos y yo Todavía no se apagó No, ni si a veces Por más que a veces Queda como un hilito ¿No? Sí, pero es que pasa Que nosotros Vos sabés Porque a veces Le tiran agua La llama La llama de ustedes Es como la del juego olímpico La que pasa en ahí Y se apaga un par de veces Y la prenden rápido Así como asunceando Yo te decía una cosa No, se apagó No se apagó ¿Sabés lo que pasa? Ahí en el canal Yo tenía gas de garrafa Y acá es gas de cañería No se acaba Por favor Acá de cañería No se acaba ¿No? Bueno, es algo que corre Sí Me pareció conmovedor El adelanto de la película De los sobrevivientes Del encierro ayer Ah, ¿no lo vi? Ah, sí, sí Lo estuvimos viendo antes Es un adelanto Es un trailer Y yo no sé Después que va a haber Aunque sea un mediometraje Algo más largo No creo Largo metraje Seguro que no puede No hay tanto material Pero un medio metraje Hay que reconocer al varito Que tiene Te saca De la nada Te saca algo Porque ya Ya No hay buscó testimonio No era de la nada Sí, bueno Pero fue ayer Ya estaba Mientras estaban encerrados Ya estábamos haciéndose Los testimonios contidos Si volvimos de la muerte Estaban todavía encerrados Y ya estaba El, 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 el ¿Cómo se llama? El póster Ah, sí Ah, el póster Ya estaba antes de que saliera Con la cara de Pablo Mirando a través del rombo Sí, viven Sí, señor Qué horror Bueno Fue un par de cositas Para contar cortitas Primero que me quedé Re contento De haber conocido Un poquito más A Cacho de la Cruz Que era alguien Que yo no conocía Que me contó Que estuviste en asado Que nos contó Que estuviste en asado Nos invitó para uno próximo El Rafa lo había contado Acá al aire Se asado Yo creo que lo había contado Sí, sí, sí Está buenísimo Un asado con Cacho Qué loco que la verdad Varias personas Me comentaron Sobre la nota Yo no puedo escuchar Ni la nota Ni el episodio Del encierro Y de la sobrevivencia Pero muchas personas Me comentaron El programa de ayer De la nota De la nota De la nota Muchos Y les recomiendo Altamente Compartir una noche No, es que ayer Nos invitó Estamos invitados Cuando repasamos La cantidad de cosas ¿Qué tonpario? Ese tipo Aparte algo que yo Me cayó la foto Hace no tanto Y es Si nosotros O si alguien se cree Que tiene rock and roll encima No, olvidás Es lo que yo le decía A Tejilo Pero a kilómetros A años luz De esa gente De Cacho Del Negro Rada Bueno, Fatoruso De toda esa gente No, olvidás Años luz Les hicieron todas Esos son punk De verdad Creo que Cacho Es mucho más punk Que Keman Sí, obvio Eso hace que tiene aquí Tu más canal De los cabarutes Cacho es rock and roll Cacho es cabaré Música Es vivir de noche Y dormir de día Es correr desnudo Por la calle Con auto circulando Eso es cabaré No, y es una leyenda De la televisión Por supuesto Es una leyenda De la televisión infantil Es todo Cocinero Tuvo restaurante No, es una Más vida Claro, yo creo que está lejos De ahí Tuvo también Tuvo un emprendimiento Hotelero en Venezuela Que le fue mal Me parece Ese fue un tiempo También pasó Que Maxi tuvo El alejamiento En el último tiempo De los medios Y su presencia Que por momentos Era abrumadora En televisión Y también Su edad Ya avanzada Ha conseguido Que la gente Hoy Bueno, se le hacen homenaje Y la gente lo mira Con cañón Hubo un momento Que la gente decía Basta de cacho de la cruz No, incluso siempre Es como que ayer Le preguntaba a Mariano Como el mito ese Que el loco No, viste Era con los guachos Pero creo que hoy día Eso lo pasa siempre También, ¿no? Claro, tardaba apenas 45 años Estar del Uruguay No reconoció El tema Bien Bueno, está Está bien Pero para mí Ha sido más rápido Que con otros Igual, ¿eh? Sí, el agendese Tuvo que morir Claro, el otro También Sin otro momento Es la muerte Es terrible Che, Pablito Pará, el otro Que quería contar Ah, el otro, sí Fui a ver a Garo Arakeleán Ah, ¿fuiste a ver a Garo? A Garo Arakeleán Este ¿Qué se ríe? A Garo Arakeleán Y un crack, Garos Un fenómeno Un fenómeno Y quería decir dos cosas Eso Primero, que no moriste Hendrix Que no había ido nunca ¿Fuiste al final, Jorge? Fui, fui Ayer Está muy bueno Está muy lindo Y es ideal para toques Y segundo Estoy esperando en la bomba En cualquier momento Tiemblo, tiemblo Porque sigue en la bomba Y segundo Que hablando de punk Yo digo que si hubiera Una lista de De verdaderos rock and rolleros Del Uruguay Una especie de calle De la fama, ¿no? Juan Casanova Juan Casanova está seguro Y debería estar El Pepe Rambado también Pepe Rambado Y el Pepe Canedo Y el Pepe Canedo Pero Pepe Yo lo vi al Pepe Rambado De ese podio Creo que no me muero 52 años tiene Pepe Rambado Y lo ves Es un rockero ¿Verdad que están con músicos? Sí, sí Les adelanto que las anécdotas De hoy son cantantes A ver Y esta es Puntone Vamos a ver ¿Es la que nombraste a Garo? Que también lo viene a Hendrix Tabaré Rivero Y para la parte de tango femenino Francis Andreu Qué lindo, che Qué buena Quería comentar eso Me encantó Garo Era un crack No había escuchado el disco Escuché unas canciones Está bárbaro Yo lo escuché viniendo Hay que escucharlo bien Viniendo de Paisandú La semana pasada En ruta Solo Solo Es que es ideal para eso Lo escuché dos veces Me gustó tanto Que lo escuché dos veces En la etapa está él Como en un gimnasio de boxeo Hay un par de temas Que yo los escuché Viste que a veces Las canciones que hemos escuchado Por primera vez No es tan fácil Y sin embargo Temas para escuchar Y onda Escucharlo Sentarte y escucharlo Nominado creo A los grafics Sí, seguramente gané A un dante premio Está muy bueno Garo es un crack Es un crack Garo me pasó algo El otro día en Canal 12 Viendo ahí los cumpleaños Que ponen en cartelera De los funcionarios Que Garo no se llama Garo Yo quedo impactado Me pasó lo mismo Que con Cairo Que hace pocos meses Me enteré Leyendo una entrevista Que no se llama Cairo Herrera No lo sabía Se llama Luis Alberto Herrera Ah Saladice Pero ahí está Barro Que ya cambió Que de Saladice Yo el día que lo vi No porque Pero no es Ya te vinculan demasiado Para un lado Y aparte para la calle Más allá de los políticos La calle Y a qué altura Yo leí eso en Galería Y justo Hice un show A los dos días de eso De leerlo Y justo estaba Garo En el público Y dije Garo Yo desde que vi eso Te veo con un pañuelito En el cuello Viste Tipo herrerista Cairo 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 ¿Qué dije? Garo Garo ¿Y Garo cómo se llama? Garo se llama Es más Veo la cartilla y pregunto ¿Quién se pone a ver la cartilla? ¿Quién es? ¿Es hermano de Garo? No Es Garo Garaved Araquelian También está bien Garaved A nombre bien armenio Y él lo acortó Claro No Yo creo que él no lo acortó No, yo creo que él no lo acortó Lo habrá acortado A sus familiares Amigos de su infancia Rafa Rafael Rafa Yo no lo acorté Che, bueno No, no Por distintos momentos También son momentos Son etapas Pero que me reflotaron El Jorge Carlos Que yo lo tenía enterrado Jorge Carlos Claro Jorge Carlos Y ahora Lejos de acortarme el nombre Todo el mundo dice Jorge Claro No, pero cada vez me dicen Más Jorge Carlos Jorge Carlos Jorge Carlos Lejos Porque esto no lo hicieron Por comodidad Si no para molestar Únicamente Porque quedaba lindo Quedaba lindo Yo me acostumbré también A Jorge Carlos Pablito ¿Me recomendás hoy En mi primera noche libre Entre semana Ir a ver al tío Aldo? Claro papá Hoy tenés que ser invitado De honor Yo te quiero invitar A la comida Hoy me sienta en la No, no, no Pero hoy me sienta en la vara Estás equivocado Estás equivocado Porque cuando hago Aldo Jamás Hago referencia Al que está Porque sé que le voy a molestar Es verdad Ya sé Ha ido gente de la radio Varias veces No, no Y he ido yo Pero pasa que justo hoy Seguro que al final Cuando aparece Es tan solete el tío Aldo Que cuando aparece ahí La imagen mía No, yo voy a hablar Como si no estuviera Si es que vas ¿De qué hora qué hora es? De 9 a 10 y media Hoy no Voy a ir otra noche El jueves que viene Muy bien Pero viste que sigue Que ya no Y ya estás haciendo Planes Nocturnos Tipo presos No, no Yo tendría tanta cosa Cosa pendiente Que tendría De acá a noviembre Todas las noches En realidad Planes Planes no tengo Pero sí por ejemplo Reflotar comidas Con mis amigos Los jueves de noche Que yo las tenía abandonadas Quiero ir a ver El partido de Uruguay Con Colombia Por las eliminatorias Que averigué Es a las 7 de la tarde Es muy temprano ¿Vieron? O sea, es como para salir a la radio Y arrancar Sí, ¿sabés qué otras cosas tenés que...? Ah, y algún recital El lunes Por ejemplo Anoche hubiese ido a ver a Garo A Hendrix ¿Entendés? Claro Ah, esas cosas van a salir No, va a surgir Va a surgir El tema que tenés la libertad ahora Sí, sí, sí Anoche me tocó Hacer un guiso En un... ¿Cómo que iba a hacer guiso al juego? De novela En Picos Pardos Un bar amigo Tenemos tantos amigos Y quiero saludarlos a ellos Y a todos los amigos que fueron Porque quedó... Quedó especial Quedó muy rico por suerte Pero aparte se pasa muy bien A cocinar nomás No actué Nada, nada Solo cociné Y confieso que estaba nervioso Como si fuese a dar un examen O sea, mucho nervio ¿Pero esto es que es un ciclo valgo? ¿O te invitaron? Están haciendo los martes o miércoles de agosto Va a cocinar El miércoles que viene va a ir el enano delgado Porque vamos a ir también Muy bien El miércoles que viene vamos Comida de olla va a ser Perfecto Cocina bien el enano Sí, cocina muy bien Y la mujer es cocinera Claro Entonces tiene asesoramiento personalizado Sí, 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 pero al enano le gusta Y tenés que ir a cocinar nada más Y van tus amigos Fue el amigo Petru, por ejemplo Los amigos de verdad fueron Los amigos de verdad Los amigos que no cambian Los que no cambian Que son los que valen Los que valen Bueno, pasan 27 ¿Algo más para decir? Nada No, podría contar eso Que iba a ver en el informativo ayer Lo miraba bastante En el informativo Mucho más que el de la mañana Jamás te vino Pero también me enganché a cocinar Y se me pasó el tiempo ¿Cómo estás con la cocina Fabregate? Ayer, es más Fue la primera vez que dije Voy a agarrar un libro de recetas De esos libros al pedo Que uno compra Que nunca usa Yo uso Y voy a buscar uno Y le voy a entrar Ah, pero le estás prendiendo Sí, vos Pero ya hiciste Estás haciendo recetas nuevas Varias Sí Y aparte estaba Mi novia con una amiga Que se habían juntado de tarde Y dije Se quedan las dos Cocino para los tres Empecé a buscar unas revistitas ahí ¿Cuántos puntos? ¿No? ¿Cuántos puntos? Claro La época aquella que se triplicaba ¿Se acuerdan? Los últimos días Tenía que Suma para la fatídica ¿Vos tenés pensado hacer algo? Después de martes ¿Tú eres capaz de algún lado con amigos? ¿Y eso o no? Podría ser Podría ser Aparte después del tema De fondo Tú vas a sumar muchísimo ¿Sabés por qué aparte triplica Como dice Rafa? Porque No es solamente que le cocinaste a ella Le cocinaste a la amiga Y para ella ¿Sabés cómo queda con la amiga? Claro Es llenar el ojo a las amigas Claro Que hombre que tenés Es un tierno Es un divino Chao Y eso a la mujer le gusta Porque dice Es como que se agranda con las amigas ¿Entendés? Claro Es la única oportunidad que tengo Mira lo que tengo yo ¿Eh? Mira lo que tengo yo Mirá Y mira el toque es tuyo Es cruel con ella Porque ya llega a la casa Los chancletazos Claro, claro Es terrible No sos un buen ejemplo No y cuando hay una amiga El tirado panza arriba El tirado panza arriba ¿Qué hay que comer? Le dice Le deja No y cuando hay una amiga Es el momento para duplicar O triplicar Ahí llena el ojo Porque la otra le come dentro Yo quiero una así Ese tipo de cosas Agarrate Con todo ¿no? Poner la mesa Lógico Claro Servir Retirar Top 100 Retirar Limpiar a su vez Servir el postre Retirar Limpiar Con postre Con todo Si postre que venía En periodo de la noche anterior Que era el flan ese Que hice Y agarré Y decía Encontré una cazuela Con salchichas alemanas Que bien Y agarré Hice listita Que bárbaro ¿Podemos grabar el video entonces? ¿De qué? No, no, no Que eso Tengo que jocitar todo el día Parece que no sale Y me hice la listita de compras Fui al supermercado Hice la compra Y me puse huevo ahí No quedó todo bien Porque se servía con papas Y la papa la tuve que sacarme De apuro Y no estaba de todo Cocina Total Dejé la vida Que bien Tiene sus bemoles A mí me tocó cocinar El lunes Merienda compartida Aparte de situaciones de presión Porque cocinar no es para mí Sino a diario El tema es cuando vos tenés que O lucirte O demostrar O alimentar a alguien Ahí está el tema Cumplir Por lo menos cumplir Y el martes Ema tenía que llevar Merienda compartida Y encima Ema enferma Entonces tenía que llevarla yo La merienda compartida Para no faltar Las maestras ya disponían de eso E hice Después le voy a mostrar Unas fotos Unos alfajores Con caritas de chanchito Con hociquito Y ojitos Los ojitos eran M&M's Las pastillitas Sí, sí, sí Con dulce de leche Y aparte eran Pero para Si el chanchito era de vainilla Claro Si el chanchito era de vainilla El hocico era de chocolate Hice dos masas distintas Si el chanchito era de chocolate El hociquito era de vainilla Qué bien Qué rato E hice un budín de mandarina ¿Sabes cómo está La mujer oyente de segunda pelota En este momento? Voy a subir De eso puedo subir fotos Puedo subir fotos Porque tengo rato Diciendo Es un tierno este bacho E hice un budín de naranja Porque dijo De mandarina Y digo Capaz que a algún niño No le gusta Pero como no quedó bien Lo llevé hoy al canal No quedó bien de aspecto De sabor quedó bárbaro Pero de aspecto quedó mal Mal de estético Horrible, horrible Estéticamente era espantoso Lo comía así Estaba rico Pero al lado de los chanchitos Que estaban divinos ¿Sabes lo que hacía? Arruinabas a los chanchitos Borrabas con el codo Igualabas para abajo ¿Me entendés? Le voy a mostrar Aparte Lo hicimos Como yo estaba en forma Con Clarita Ella pegando con dulce de leche Los M&M's Y el hociquito Y todo Eso fue una actividad Familiar Sí, familiar Y que me llevó Muchísimas horas ¿No? Por lo menos Tres, cuatro No, más Mucho más Mirá los chanchitos Arruinabas a los chanchitos Arruinabas a los chanchitos Arruinabas a los chanchitos A ver, a ver Uy, quiero decir Que la vida Clarita el otro día Está cada vez más Igual a vos, Rafa Son de repostero Ah, no Pero golazo Muy lindo Después vamos a subir Una foto En la que no aparezca la nena Para no Violentar su privacidad Pero Pero sí De los chanchitos Que quedaron Comibles Bueno, escuchar una cosita Entonces para darle La bienvenida a la vida Mariano de vuelta Capaz que no hacemos Un asado Podemos hacer una comida Me encanta Me gusta más todavía Eso es el lunes, ¿no? Vamos, yo voy a confirmar A ver si Está gritando Está gritando Está gritando Alvarito creo del fondo No rompan los huevos Rafa el huevo con la olla ¿Qué hizo? Una casela Bueno, después lo vemos Sí señor Bueno Hoy tenemos Mundial de anécdotas ¿Hoy está Campilio o no? Hoy se adelanta Edison Campilio Avísenle a los amigos Porque hay gente Que lo espera Para el viernes Claro Mañana no viene Entonces va a estar hoy Escucha los jueves Que se va a ir hoy No, no A mí me Mirá Me han comentado Tanto de Campilio Sobre todo Estas dos últimas Tres veces No sé Hubo un parque Una con Con la Nainez Martínez Fue crimen Con la Nainez Martínez Me comentaron Que realmente Hay gente que se asustó Para mandarlo preso Y después me comentaron Otra La semana pasada ¿De qué fue? Ah, de los chicos Barrio Popular Me comentaron Que fue glorioso Y después de la pausa Recibimos propuestas Para opinión Bueno, pará ¿Cómo vamos a salir De entrar a crecer? Me imagino ¿Tercero? ¿Cuándo? Ya terminó eso Había terminado ese día Dos con veintisiete Fue ese día Fue un diablo En la hora de las noticias Aquí arrancamos en este Simplemente Noticias En este jueves Jueves para todos Si un fallo Del Tribunal de Cuentas Bueno, está diciendo Que el Antel Arena No se puede hacer No se puede construir Si critica a Antel Y también a la Intendencia De Montevideo Repetimos Un fallo Del Tribunal de Cuentas El Tribunal de Cuentas Aprobó el informe jurídico Crítico sobre el acuerdo Entre Antel y la Intendencia El expediente fue abordado Por el organismo del Contralor A requerimiento De la Junta Departamental Que le solicitó Se pronunciara Sobre la legalidad De la Cua El fallo Del Tribunal de Cuentas Fue por mayoría Ya que cuatro ministros Votaron por la inconstitucionalidad Y tres Los afines al frente Amplio por la legalidad Pero después cuando profundizo en el tema Veo que los que se oponen a esto Son el presidente Que es independiente Los dos representantes Del Partido Nacional El representante Del Partido Colorado Y los que dicen Que esto es legal Son los tres del Frente Amplio Como me temo Como dicen en las películas Que esto pasó Al revés en otros momentos En realidad Pakistán Porque primero Se le da poco acorte ¿No? La verdad Entonces El Tribunal de Cuentas Para que lo queremos Y así arranqué Por eso La resolución indica que A la luz del principio de Especialidad Se concluye que El objeto del convenio No se encuentra Dentro de los cometidos de Antel Y de esta manera Es violatorio Y viola lo preceptuado En el artículo 190 De la Constitución Entre otras cosas El Tribunal admite Que la publicidad En el Antel Arena Podría ser un medio O un poder implícito Para promocionar La venta de telefonía móvil Aunque aclara Que la calidad de sponsor De una arena O la exclusividad Para las transmisiones de eventos No requieren haberlo proyectado Haberlo construido Y dotarlo de infraestructura Ni realizar su mantenimiento Ni tampoco gestionar Estamos en comunicación Con la Presidenta Del Directorio de Antel Carolina Cosa No tenemos ningún elemento Que nos haga pensar Que esto es inconstitucional Además de los informes De los servicios de Antel Y además Contamos con La opinión favorable Del Departamento De Derecho Constitucional De la Facultad de Derecho De la Universidad de la República De hecho Antel ya ha realizado Gastos En este proyecto Alrededor de unas 20 compras Para diversas cosas Para el mantenimiento Del lugar Para la limpieza Etcétera No hay consecuencias El proyecto va a ser igual Estamos muy sólidos Nuestros argumentos O sea que No tiene consecuencias El proyecto va a ser igual En la hora De las noticias Vamos a escuchar Al Vasco Arroa Barrena Después más adelante También a propósito De la línea de tres Pero ahora Y el entrenador tricolor Explicó también su carácter Y su forma de trabajar Con un lenguaje bien Del otro lado del charco Arroa Barrena dijo Que sabe dónde hablar fuerte Y que su estilo Es ser tranquilo En cuanto a su tranquilidad Muchos dicen Que transmite poco De que es demasiado tranquilo Él dice que es tranquilo Pero tampoco Muchos les pone nervioso Tu calma Siempre así No es necesario Vesticular Ni hablar fuerte Para transmitir al jugador No pero como jugador Siempre lo mismo Tal vez en la cancha Después me tienen Una que otra patada Pero siempre Siempre se lo dan Y trato de siempre contar Y al cabo de fútbol Y al cabo de fútbol Y en algunos momentos Les contaba hasta mil Pero siempre cuento Yo sé dónde puedo Hablar fuerte Y dónde debo hablar fuerte O dónde puedo Incidir en algún comentario Dentro de la cancha Refleja tranquilidad Esa tranquilidad No se lleve a Perdón por la palabra Pero paja Paja Clarito El vasco Arrua Barrera Vean la diferencia De mi cabello Ya no se me hace Tan frizzy Ya no se me hace Así como Como esa cosa De paja Que de repente Se me inflaba Y estoy haciendo Un tratamiento Harry El sucio Potter En la paja eterna Y el debut De Harry ¡Harry! No sabes por qué Tengo así la vista Por una pelea Con Voldemort ¿Qué Voldemort? Me estaba haciendo terrible Paja Manocambiada Y me llené El ojo de Chele Uy ¿Está bueno Manocambiada? Obviamente Si uno quiere No cualquiera Porque me ha pasado De estar hablando Con alguien Y siempre hay un pajero Perdón por la palabra ¿No? Ayer apareció un pibe Que tenía 6.000 Películas porno Y 12.000 Y se murió ¿Viste? Se murió de 42 42 pajas ¿Cómo dijiste? Ya sabemos cuál es el límite 41 Contra la cancha Reflexa tranquilidad Esa tranquilidad No se lleve a Perdón por la palabra Pero Paja Clarito El Vasco Arroa Barrera Me encanta mi aspecto El Cuarteto de Nos Y ya son las 15 Y 49 de la tarde Vamos a recibir propuestas Para Opinión Fija No sin antes Escuchar Un consejo De Arturo Favrello Estoy fuerte Haberle dicho a Cacho Adelante de todo La razón Fue impactante ¿Sabías Rafa? Sabía que le dijiste Si comentábamos Que a mí me decían Arturo En el programa Por él Por la beta comercial Y después Él dijo Que él no sabía Por qué le decían Cacho Y todo Una cosa Fantástica Porque jugar es parte De tu mundo Todos sabemos Que perder un partido En Playstation Por ejemplo Con tu hermano O con tu novia Es un motivo De pelea O separación Multiaorro Hogar Trae para esta Día de niño Y para estos meses Las mejores ofertas En videojuegos Y electrónica Y además Te da la chance De llevarte Una exclusiva Estación Gamer Que tiene todos los rifles Todos los chiches Para jugar Que hagan cerrado Y que hagan farme Multiaorro Hogar En tecnología Varía y calidad Siempre primeros Perfecto Se viene el mundial De anécdotas Con cantantes En un rato Y luego Edison Campilia Pero ahora Recibimos propuestas Para opinión fija Por el mail Que es SegundaPelota ArrobaOceanofm.com También por mensaje De texto Al 9390 Con prefijo SP O por teléfono Al 26289626 ¿Qué prefieren tener? ¿El cinturón de Batman O la galera Del inspector gadget? ¿Qué porcentaje De mujeres Entre 20 y 50 años Creen ustedes Que se masturban Frecuentemente? ¿A qué se debe El atuendo De Jorge Carlos En el reclame En el reclame De motociclo? ¿Qué atuendo tenés? Todo negro, ¿no? No, vestido negro ¿Motociclo? No, no es un aviso Es el aviso Que va dentro del millón Tema libre Carolina Villalba En el equipo De la calle Pou No, salió ayer En el diario En el país Mutuo apoyo Tema libre Irma Leites También Ejemplo de posibles soluciones De posibles soluciones Intentar colarse de una Hablar con el gerente del teatro Dar la bienvenida A los músicos Al aeropuerto Y hablar con ellos No sé Ah, porque esto Venía de una propuesta anterior Porque estaba separada Perdón El problema Era el siguiente Entonces En unos días Vienen unos músicos Del carajo A los cuales Admiro profundamente Y no puede comprar Las entradas Por su elevado precio ¿De qué manera Se les ocurre Que se puede concurrir Puedo concurrir al show? Datos importantes Del espectáculo No es en el Solís Ni en el Sodre Aclaro esto Ya que estos son lugares En donde es muy difícil Colarse ¿Será el de Harvey Hancock? Pero no sé Si no es en uno de esos ¿Dónde se presenta? No sé dónde se presenta Pero es uno de los más salados Que está viniendo En este tiempo Puede ser en el metro Capaz Dice Fred A la hora de preparar el mate ¿La bombilla se coloca Antes o después Después de echarle el agua Para que hinche? Muchachos opinen Sobre el muchacho Que no saludó a Macri En la mesa de votación ¿Qué porcentaje de mujeres Escuchamos segunda pelota Y qué porcentaje de mujeres Creen ustedes que somos? ¿Qué hacer cuando te quedás Trancado en un ascensor Rodeado de mujeres bonitas Y te dan ganas De hacer lo segundo? La tristeza Este está muy bien La tristeza Y la imagen de anoche Al despedir Dice Mariano del 2 Y escucharse apenas Dos personas aplaudiendo Siendo uno de ellos Un actor contratado Si les diera la oportunidad ¿Viste? ¿Viste cómo se vive? Bueno no Pero para ¿Cuántas personas Quieres que haya en un estudio Un noticiero a la una de la mañana? Más de dos Es un milagro Viste como lo acompaña con la risa ¿Viste como lo acompaña con la risa? Haciéndote sentir mal Es que miren ¿Cómo va muchachos? Si les diera la oportunidad De morirse tres veces Y después seguir con su vida Como si nada ¿De qué tres maneras Probarían? Aclaro que no estoy pensando En usar la más votada Al igual que Jorge Carlos Soy un enamorado de la vida Suerte Corba En esta nueva etapa Tema libre El micado Mejor sacador de Outball De la historia del fútbol Genios Tengo un jefe rata Que en los regalos De Amigo Invisible No respeta el saldo mínimo De 150 pesos Regala porquerías O cosas de su casa A no ser que le Seguramente le lo aprieten O lo obliguen ¿Qué hacer con él? Supongo Porque hasta ahí llega el misa Top 5 de cosas Bebibles Y o comestibles Que están de más Tener en la casa Para compartir Cuando vienen amigos a casa Por ejemplo Un vinito Una cerveza Un chocolate Unas papitas Si volvieran a empezar su vida ¿Qué cosas harían Que por alguna razón No hicieron? Saludos El floridense Desde Houston Opinien sobre lo mal echado Del 4 alcolista policial Santiago Bernabola Hay varios mensajes Sobre eso Yo no tengo ni idea Yo no sabía No lo conozco a Santiago Ni lo sabía Yo leí Fue así Lo despidieron Porque El día Del asalto trágico Al local del Correo En Positos Él estaba haciendo un móvil Y en un momento Hizo un comentario Off the record Y salió al aire Ese comentario El comentario era Creo que era Menos mal que murió El delincuente O por suerte Murió el delincuente Algo así Lo suspendieron 3 días Parece Por ese comentario Que salió al aire Él por Twitter Se quejó De la suspensión Entonces ahí Lo echaron O por Facebook No sé El futuro de mi relación Con mi chica Depende de hoy De que hoy La lleve A ver el show Del tío Aldo El problema Es que ella No sabe Que la plata Que teníamos Para irme La gasté Con mis amigos La opinión es ¿Debo decirle La verdad A mi novia De que la plata La gasté Con amigos? ¿O debo ir Hasta la radio Y hacer una felatio Pablito Hasta que cargue Hasta que largue Dos entradas Y le deje Los ojitos Dada vuelta Como pescado El video Hay más chance De los ojitos Que de las invitaciones Gente Si me llego A ganar Un millón De dólares En el 5 de oro Que es lo primero Que hago Con respecto A como cobrarlo Voy al kiosco Donde jugué Me dirijo A loterías Y quinielas ¿A quién le entrego La jugada? ¿Debo confiar En el funcionario Que me pide el boleto? ¿Cómo se imaginan Que hay que proceder? Hay cantidad de cosas Que pregunto Si tuvieran que elegir Entre estas necesidades No hacerlas por un mes ¿Cuál eligen? Lavarse el sobaco La entrepierna O la colacha Hola Hola Buenas tardes ¿Cómo andas? ¿Cómo andas Jorge? Bien, ¿vos? Bien, contento Que te van a hacer Un parque nuevo Ahí en la En la puerta De tu estadio preferido Van a hacer El parque nuevo Sí, pero ¿Cuánto hace Que están con el tema El parque nuevo? ¿Sales, eh? Pero yo pensé Que iban a hacer una tribuna Y parece que no Que van a plantar unos árboles No, tenemos un estado Uno de los edades Más grandes de verdad Yo pensé Que iban a hacer una tribuna Para convictas Al mundial del 2030 No, no, no Vuela el tren fantasma Confirmado ¿La opinión es? El tren fantasma Lo que pasa Que ¿Cuántos años Hace que estar Los cambian de lugar? ¿Se van de ahí todos? Sí, eso fue lo que Averiguó Justicia hoy Se lo cambian Y lo amplían No es que se vayan Se mueran No, pero vuela Vuela de ahí ¿Y la propuesta? La propuesta es El otro día preguntaron Este Dónde estaba Que no habían visto Si no hubiera una molina ¿Verdad? Sí Tendría que volver La sección esa Que analizábamos Entre todo la canción Con el teléfono abierto Que la gente pueda participar Perfecto Con el teléfono abierto Es fundamental Porque hay muchas cosas Que de repente Los puntos de vista De los que están en la mesa No son suficientes Para cubrir, ¿no? Claro Esa es la opinión Sí, ese era un espacio Que generaba amor y odio La verdad Gente que lo destacaba Y gente que lo defenestraba Igual hay mucha gente Que extraña ese espacio ¿Qué más tienen por ahí? Llevar cócteles Molotov a las manifestaciones ¿Cómo disimular una flatulencia Delante de tu jefe? Siguiendo con el espacio Metiéndose en el bolsillo De los famosos Sin ser recoban y pacheco ¿Qué otro futbolista Hizo más plata En el fútbol doméstico? O sea Acá El torneo local Este mensaje ya considera Que pacheco y recoa Son los que más guita Han ganado En el fútbol uruguayo En el fútbol doméstico Hay una decena Por arriba de recoa Me enguechea Debes ser el tipo Me enguechea es el tipo Que ganó más plata ¿Sabes lo que opinamos? ¿Ya empezamos a opinar? Y aparte esto entra dentro De nos metemos en el bolsillo De la gente Claro, bueno Como dije yo recién El oyente decía Siguiendo con el espacio Metiéndose en el bolsillo ¿Sabes qué estaría bueno? Ay Jorge No escuchamos Que te saques el pelo de mandarina De la mesa De la barba Bueno Qué necesidad Que le prestes atención Al programa Ok, yo que estaba leyendo Otras propuestas Como por ejemplo Venís en el bus Sentado al lado del pasillo La persona contra la ventana Te pide permiso para bajarse Te parás para dejarla pasar E inmediatamente Pasarte al lado de la ventana Ya que tu viaje es largo En el momento que lo vas a hacer Otra persona rápidamente Te pasa por el costado Y ocupas el lugar Está bien, dice ¿Se puede decir algo? ¿Hay derecho a reclamar? Dice este mensaje Este mensaje Si es una calumnia Y es una injusticia Y voy a quebrar una lanza Por mi amigo Jorge Carlos Pero la puta ¿Por qué encontrarse? Dice así No lo leas Si es una calumnia Tema libre Si es una calumnia No lo leas La mala onda del piñe Ante las humoradas De los participantes Salven el millón Miren, yo no suelo ver ese programa Porque estoy trabajando Bueno, hasta las últimas horas Estaba trabajando Pero seguro que el piñe Mala onda con los participantes No, no, no Jorge Carlos no tiene mala onda con nadie Gracias, Mariano Sí puede ser esto Jorge Gran piñecita Gran piñecita De las piñecitas Piñecita Pero mala onda Eso yo estoy seguro que no Esto no sabría decir Lo que dice Jorge Que se casca Pensando en las participantes Del millón ¿Qué más tienen? Hay una voz en el teléfono Que alguien le dice hola ¿Hola? ¿Qué? Sí, Rafa, ¿cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Se te escucha medio lejos Bajo y feo Pero que sí Dale, vamos arriba Tirale rápido Así no gastás Dale Quería preguntarles Teniendo en cuenta Que las drogas Son precursoras De un montón de vetos Salados De la sociedad Destrucción de familias Homicidios En fin Un fin fin de cosas Que son todas negativas ¿No? ¿No estaría bueno Que la deuda Tendrán en cuenta Esto como para aumentar Una pena Y que la pena Inclusive Llegase a ser La perpetua Para aumentar la pena Aumentar las penas Decís Claro Que vale un marco a esto De la operación Esta gualkiria ¿No? Sí Cada una de esas personas Que estuvieron en eso Que no somos gente Que la pasa En realidad Es una organización Que está para Traer cantidades De drogas No es el tipo Que la pasa En ese punto En la cadena Tuvían perpetuo A las personas Que participan Se animaría A jugársela A jugársela Justamente Perfecto Maestro Te dejamos aparte Porque se escucha Horrible Top 5 de peores resacas Whisky, vino, cerveza Tequila Elijan Top 3 de países Con las mujeres Más lindas del mundo Conocí a una chica Con la que estuve saliendo En las últimas semanas Dice este oyente En la primera cita Charlando con ella Mencionó que había dejado Clavado a alguien En un lugar Luego de que este Ya había alquilado Una habitación Para toda la noche Porque no la iba a poder Ojo Porque no la iba a poder Satisfacer No sé Como que No sé Ella Dice que Que dejó clavado Otro flaco Porque no la iba a poder Satisfacer No sé cómo averiguó Pero bueno Este viernes Vamos a salir Y ya me dijo Que fuera pensando Dónde alquilar una habitación Para pasar la noche Por primera vez Por ahora está todo bien Pero con su historia Es como que tengo Presión Una mayor presión De que salga bien Debería Ahí va Dice Debería Practicar Cosas Tipos de película porno Como para No perderla a esta chica Ajá ¿Entendés? Como que Debería transformarse Ya que estamos metiendo El suelo Este tema que nos manda Aldo Tema libre Masturbarse en la mañana Qué lindo Hay otro que dice Amor a distancia ¿Es posible? Varios temas Del tren fantasma Si lo sacan Porque los legisladores No quieren competencia Dice Yoselin Otro dice Habría que llevar a plebiscito El cerro del tren fantasma Tengo la oportunidad De hacer un trío Con otra chica Y un amigo Tengo pareja Desde hace nueve años ¿Quién es? ¿Es él o ella? Ella O sea Ella Con una amiga Y un amigo Tengo pareja Desde hace nueve años Él no participa ¿Qué hago? No sé Sabemos si él está el tanto O no Se vuelve a meter En segunda pelota El tema de los tríos ¿Verdad? Recurrente Que desagradable Top 3 de los mellizos Más famosos del mundo Si tienen un vecino Que es tremendo Botonazo Y llegan a la cuadra Y notan que unos chorros Lo quieren abrir el auto ¿Qué hacen? ¿Le avisan que le están afanando el auto? ¿O se hacen los pelotudos Y que se jodan por botón? Hola chicos Una pregunta ¿Qué opinan sobre? Esto es rarísimo ¿Qué opinan sobre los lugares Que ofrecen un choripete Y además te lavan el auto? No entiendo ¿De qué hablas? ¿Es un carro de chorizo? ¿Comptileza? Completo sería Completo, completo Echale todo Si, o capaz que es una chica Que te hacen sexo oral Yo sigo insistiendo Con mi idea del lavadero Que ya la tiré Insisto Y la otra es un lavadero Como la de los videos clip Que te lavan el auto Señoritas muy lindas Ajá Que se amó Si, si, claro Que termina con la casaca mojada Yo me gustaría ¿Cuál es la mejor? Los autos de la ciudad Estarían más limpios Y hay gente que la lavaría Casi todos los días ¿Cuál es la mejor manera De despabilarse al despertarse? Muchachos Saludos de Ramón El otro día hablando con un amigo Surgió una duda ¿En un cine porno Se come pop? ¿Venden pop en los cine porno? Hola ¿Hola? Sí, adelante Buenas tardes Buenas tardes La primera Puede ser que Mariano López Haya cometido el error A la vez de renunciar A Canal 12 Por culpa del pai Que estuvo hablando el otro día Que le dijo que Que era medio Como que no se la jugaba Claro, claro No, no, no No me dijo que no me la jugaba Tema libre La influencia del pai Pero él no me dijo Que no me la jugaba Él me dijo Que tenía que pisar La cabeza de otros Para crecer No, pero que estaba No, pero que estaba Para mí Dijiste la de 50 Para mí Dijiste la de 50 Que Dijiste Voy a renunciar Dijiste Nada, che Voy a renunciar Para que te diera El horario central Y te salió Malajua Pensando en lo que dijo Donato Cuando me tiró Los bucios Y las cartas Para mí le quería Piso la de la cabeza Que trae el dinero central A Aldo Y me salió Y me salió el tiro Por la culat Pensando en Donato Sí, igual Quisiste jugar fuerte De una, ¿no? Sacar a Aldo Si no hay Una lectura Una lectura medio rara Sí, sí Te equivocaste Si hicieras la idea Te equivocaste Bueno, muy bien Después la otra Después la última El lunes me encontré Va, pasillo por la rambla Tranquilo paseando Y me encontré Con el piñe Y una morocha Abrazarme Entonces Para mí El piñe es mío El Uruguay Es lo que es la farangra, ¿no? Y la pregunta es Cuando te cruzas Con tu Con tu No sé Con tu Con tu famosa, ¿no? Con tu ídolo Y está en esa situación Más el piñe Que no tiene muchas chances No, entonces Entonces Lo tenés que interrumpir O está Machapi Muy bien Muchas gracias Gracias, Capó Abrazo ¿Por qué son tan resistentes A cambio del tren fantasma? Después de todo Nadie va por Por miedo a que te roben dentro Y porque está lleno de chorros Todo el parque al rodó Dice Al final somos bien uruguayos Bien contra Después de todo Hacen algo con ese tremendo lugar Totalmente desprestigiado Seamos un poco más abiertos Dice Chiquilines, una pregunta El eructo ¿Es comida en aerosol? Otro tema libre El eructo de salame Dice Claudio Bueno, bien Relacionado Relacionado Está mal querer darle A la ex de un conocido Que está más buena Que comer pollo con la mano Pregunta Cacho De las piedras Nos piden que dejemos De golpear la mesa Insistentemente Nos piden que dejemos De golpear Esto ya Ya es un salto De el que está escuchando ¿Sí? Sí, porque al estar Con estas Se tiene mucha A la mesa No es como antes Que en la mesa Le podías igual Pegar con todo Que se escuchaba Pero no tan fuerte Bueno Pregunta también Que nos puede decir El chico del parcial Aquel Recuerdan Que opinamos Que tenía la cita Que faltara el parcial ¿Cómo le fue? ¿Qué hizo? ¿Cómo le fue? ¿Qué hizo? Pide a alguien Que él responda ¿Qué hizo? ¿Cómo le fue en el examen? Claro En los últimos tres años Aproximadamente Dice un oyente Ha cambiado el humor De los guardas De Bondi Ahora saludan Y dan gracias ¿Por qué? ¿Hay alguna razón especial? Porque van a escuchar La segunda pelota Después ¿Quién deberían hacer El papel del Pepe? ¿Quién debería hacer El papel de Lucía? ¿Y quién de los que andan En la vuelta En la peli De Custurica De Mujica? No, pero es un documental Lo de Custurica Nadie va a actuar Bueno Yo te leo la propuesta Que nos mandamos Ya nos han propuesto Ahora interpretar a Mujica En una ficción Sobre Mujica En una película Pero en este caso Va a ser un documental En el que Custurica Va a acompañar a Mujica Por ahí Perfecto ¿Están prontos? Vamos a opinar Dale 16 pasan De las 16 Qué interesante, ¿no? ¿Sabés que Está Piuseli ahí? Y si está Piuseli ahí Porque nos está reclamando algo Algo pasó Algo lo hicimos ¿Y sabés qué reclama? Que no olvidemos De decir Que siguen a la venta Las entradas Para la noche De la nostalgia En todos los locales De hábitat Presentan Montevideo Shopping Todo lo que puedas imaginar Famous Grows Este 24 Si tomás No manejes Toma la decisión correcta De Famous Grows Bien Jorge, día a día Vamos a mejorar La noche de la producción La noche es de los que salen Pepsi Viví ahora La tarjeta de los uruguayos Tenemos que acomodar el final Hay un error en el comienzo Hay un error en el comienzo Bueno, el error del final es grosero Pero ¿sabés cuál es el error del comienzo? Están las entradas de la noche en la nostalgia No es así No, no Ahora vienen los detalles Pasa que Jorge se excita por dar a los auspiciantes Pero ustedes se acuerdan Que salían al final Antes de dar a los auspiciantes Esa época era la que te presentan Obvio Pero antes de dar a los auspiciantes Hay que brindarle a la gente detalles de la fiesta Sí, sí, sí Entrás a la venta en Habitat Es un combo para una pareja Con dos whisky Dos tragos ¿Dónde se hace la fiesta? Dos whisky o tragos Dos cervezas Y cuatro refrescos Y cuatro refrescos Es el salón Los Robles del Latu Y es un sábado aparte Este año cae un sábado Sábado 24 horas Igual siguen sin comprender cuál es mi punto Ah, no, a ver cuál es Entradas a la venta de la noche en la nostalgia Y es Entradas a la venta de la noche La noche de la nostalgia No ¿Y cómo lo dije yo? La noche de la nostalgia La noche Así como si fuera Bueno Todo lo demás son bailes o eventos Que se hacen ese día Claro Esto es la noche de la nostalgia Yo quiero hacer una pregunta ¿Cuántos de los bailes o eventos Como dice Rafa Tienen el monumentito ese Que hay acá en la puerta de la radio? Que se lo dio ¿El oxidado? Nadie lo tiene, papá Que se lo dio No, es así oxidado por gusto No, ya sé, por eso Es que vos te crees que si no fuera por gusto Hubiera dicho oxidado No, claro que no Tenés razón Se oxidado porque el director quería que se oxidara Por eso lo puso frente al mar El oxidado solo lo tiene esta radio Nadie más tiene esa plaqueta que nos dio aquel de DIL ¿Te acordás? Muy pintoresco El de pelo De pelado Ah, y cómo se llamaba Preciosa noche esa Preciosa noche En realidad el que se lo entregó Es el actual presidente de Danubio Curuchet Que es Edil también Es el presidente de la junta de apartamentos Pero no, pero yo estoy hablando de Jobato No, vos estás hablando del Jobato que habló Que era un crack Cómo se llamaba Lo comparó con quién fue Sí, un fenómeno Que se fue un poquito Con quién lo comparó Yo sé que nuestro director es un grande De verdad Pero exageró un poco El que le hizo entrega de la plaqueta Fue ¿No tiró la de DIL AMTRON? Fue Curuchet No, que ahora es Era algo así Fue fuerte, fue fuerte A ese nivel la comparación Sí, fue fuerte Fue fuerte ¿Con quién lo comparó? Pará Que le daba los canapés a morir El pelado Sí, sí, es un crack Oh, oh, oh Una noche tan linda esa Divina Se pasó bien Se pasó Acá en los viejos Y fuimos maestros de ceremonia Con María Noel Marrones ¿Te acordás? Exactamente Sí Con Colón Con Colón Con Colón Con Colón Madre Mucho peor que con NIL AMTRON Qué grado Yo quiero ser edil Vamos a opinar Dale ¿Voy con el tema número uno? Sí, señor No sé si se ha opinado Lo que pasa Históricamente ¿Qué cuadros de fútbol Han ganado más campeonatos? ¿Los de camiseta rayada O los de camiseta lisa? Rayadas incluye cualquier tipo de rayas Tipo la de Anubio La de Gimnasia Grima de la Plata ¿Vale? La de Boca La de Boca Ajá, claro ¿En Uruguay? No, al mundo ¿Entran selecciones? Podría ser Sí, podría ser Ahí ganan los lisas Vamos con clubes Vamos con clubes Sí, porque dice clubes ¿Qué cuadros de fútbol dice? Rayadas Yo creo que lisa La gran mayoría de los clubes No, no, pero paratamos a nivel mundial Pero mirá ¿Sabés lo que pasa? Son más los cuadros rayados que los lisos Tenés En los rayados fuertes tenés Milan Barcelona Inter Boca Inter no tiene tantos títulos Juventus Flamengo Olimpia Juventus Juventus Peñarol 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 Ni que hablar, obviamente El Bayern Múnich tenía una raya No, pero el Bayern Múnich También tenía una camiseta roja y azul a rayas En las otras tenés Por ejemplo Real Madrid Ajax Real Madrid Real Madrid Manchester United Manchester United Ajax a rayada No, yo creo que los lisos Ganaron más Yo creo que la rayada Independiente Liza Liza independiente Independiente Mucho Rey de copa Seguro Pero fíjate El único grande argentino Con camiseta liza Es independiente Sí Claro River suma para las rayadas Racing suma para las rayadas Uno de seis San Lorenzo suma para las rayadas San Lorenzo suma para las rayadas Ah, para mí son las rayadas Seguro Para mí son las rayadas Para mí hay muchas más camisetas rayadas Que Liza del 1-10 En Brasil San Pablo se considera rayado También Porque no son tantos los cuadros lisos Los lisos Corintian es liso Santos Santos es liso El mío es rayado Inter de Porto Alegre es liso Cruzeiro es liso Cruzeiro es liso Te re interesó el tema Mariano Veo, ¿no? Dije que los lisos ganaron más Ya, ¿qué crees? Que siga repitiendo el club Tema número dos Para mí los rayados Por mí la más, ¿no? Nunca Dice Nunca mandé una propuesta Necesito ayuda Me estoy por ir Un tiempo largo a Brasil Cuando digo largo Hablo de años Ya definido hace meses Conocí una mina hace unas semanas Salí ayer por primera vez Anoche Miércoles Por primera vez Y pegamos tremenda onda Pero tremenda Me voy en quince días Pero esto me está complicando La cabeza ¿Se van quince días a vivir? A Brasil por años Y pegó tremenda onda O sea, ya Salió anoche Y ya está un poco enamorado Digamos La pregunta es ¿Qué hago? Adelante Pero, perdón ¿Me da algún dato más en la historia? Nada más ¿Va por trabajo? No sé, va por así Se va por años a Brasil Ya ha decidido hacer eso Yo creo que no hay duda Porque si te pasa seguido eso con las minas No le prestes mucha atención Y trata de disfrutar estos días Y andate para Brasil Ahora Si nunca te metiste con una mina Si no te enamoras jamás Y ahora pensás que te estás enamorando Bueno Capaz que tenés que tomar una decisión Mariano Cuimbae ¿Sabés lo que yo creo? Cuimbae Que debe quedarse a pelear por ese amor Ah, sí Jorge Ya tiene pasaje Tienes un labudo esperando el ojo Qué asco Ves dos horas y va a echar un viaje No, no, no Esto debe haber sido de varias horas Ahora sí puede irse entre dos meses Pero es un plan de vida lo que pasa Se va años a trabajar Y en un plan de vida No incluyen el amor ustedes en un plan de vida Ah, qué asco ¿Qué te parece? Eso es crack, claro eso es crack Yo igual me voy para Brasil Está perfecto, perfecto No, yo le doy 15 días Con un gorro Si se puede salir lo más que pueda Bueno, a marse Si se da la ocasión No, no Claro que se van a amar Y ahí el día ese A la hora de los bifes Bueno Es más Pablo se deben haber amado anoche ya Sí Y por algo quedó tan flasheado este muchacho ¿No sabes que me sigue sorprendiendo Esa gente que puede eso? ¿Qué puede qué? ¿Te sorprende? ¿Amarse en la primera noche? ¿Te sorprende? Es así En realidad se va a eso La primera noche no le hayan Sí, yo creo que hoy la juventud Utiliza la primera noche para amarse Después vemos si nos enamoramos O si es a través de un par de semanas O si comemos una hamburguesa Claro O si hablamos Bueno Yo te iba a decir una cosa Creo que Y de repente ¿Quién te diga que el proyecto No los encuentre juntos en Brasil? Puede ser Claro que sí Qué lindo, ¿no? Bueno, tema número 2 Tema 3 Tema 3, perdón Top 3 De palabras más usadas en Uruguay ¿En dónde? En el Uruguay Palabras Vale todo lo que esté en el diccionario Está, pero el haber El por No, no entra Podés empezar la vuelta Me distrajeron La palabra por La, o sea, los artículos Eso no trata Top 3 de palabras más usadas en el país No, el ta seguro Vo y ta entran No, pero son No, el vo no sé si entra El ta entra Pero el vo lo usamos como palabra Sí, pero hay muchas personas Le damos la función que en otro país Le dan una palabra Que es Ey Tú Pero Chiquiline Está bien, pero lo que digo Es que El ta Creo que lo utiliza El 100% La población El vo No El vo lo utiliza un 60% La población Yo voy a palabras largas Con más como Más construidas No Palabras No casi ruidas Yo pongo Mate Seguridad Y No, pero tienen que ser cosas más Más cotidianas Como mañana La palabra mañana Por ejemplo Tiene que ser una de las más usadas Algo que Lo use seguido Baño La palabra baño Gordo Papá Y muchacho O muñaño La palabra Comer O almuerzo No sé Cosas básicas ¿Entendés? ¿Y si? ¿Perdón? No, tanto No, tanto Gracias Sí Gracias Sí Gracias Está Gracias Gracias es permanente Se usa poco Vale No Palabra hola En la cortita Hasta clase Arriba en una revista Compañón Gracias Se sale como La palabra hola La pregunta cómo Para el cómo estás La pregunta qué La palabra qué también Yo metí gordo Porque es como Toda mujer a su pareja Le dice gordo Sí, pero no Gordo no Ahí le erraste mal Me parece Y papá Se dice mucho menos Que gracias Por ejemplo Y se dice menos Que mamá También No, pero A mí gordo Lo pasa que Vos un amigo Una amiga no le dice Mamá Pásame La gustadora Y vos un amigo Le podés decir Vos papá Yo no le digo Porque Me lleva al porteñismo De papi Viste que los porteñismos De papi Hay una nueva Pero Pa Pa Sí Pero en Argentina En Buenos Aires Es tremendo Pero el pa y el masi Pero el papi Es argentino Sí Yo pensé que el papi Era uruguayo Le damos un sustito Lo usamos Claro Lo usamos Nosotros uruguayos Yo pensé que los niños usaban Bastante el papi O el mami Pero los porteñismos Papi No te ojo Ahí papi Abajo En las revistas Sí Claro Ah mirá No yo pensé Yo pensé que en Argentina Era más del pa Bueno acá está muy bien Salado Se usa salado Y otros mensajes más también Bueno dice acá En un país como este Sin cultura culinaria Si bien un extranjero Recomendamos asado O un chivito ¿Tenemos realmente Alguna comida autóctona Como para distinguirnos De los demás países? Bueno Y si tenemos ¿Cuál sería? Sacando el asado Sí porque en realidad Por ejemplo El asado Es binacional Se podría decir Sí, sí, ¿no? Hace un año por ahí Sebastián Barco Que es el de Sacramento Y colombista Debre Palabra Con otra gente Empezó a hacer una movida Que fue el verano pasado En febrero Este año De hacer como una estructura De hacer como una estructura Restaurantes Y lugares donde Pueda venir turismo Y ver y comer Realmente Realmente algo Como que hay Pero defendiéndolo Hay otros Chives por ejemplo Dicen que no Que no existe en Uruguay Yo por ejemplo Creo que El chivito canadiense Es único acá Sí, eso es un Y es una cosa Que se consume mucho Pero si entras A hilar fino El chivito canadiense No deja de ser Casi que lo mismo Que una hamburguesa ¿Entendés? Pero también Si la fino El kebab Es muy parecido A una empanada Y una empanada Es parecido A un lemayun Cerrado Claro Y si No, pero aparte El chivito lleva Muchas más cosas Bueno, puede llevar Lo mismo que una hamburguesa No, pero lo que yo creo Que para mí Para que sea algo Que vos traigas un turista Si vos lo traes a comer Yo que sé No sé Un animal Que solamente de acá Tampoco es algo tradicional Vos cuando vas a México Comés las cosas Que comen los mexicanos Guacamole Yo que sé Pero hay cosas Que son bien Y el chivito es algo Que acá se come Vos vas a un bar No hay un bar Que no tenga un chivito Es el chivito Es más, ni siquiera Menciones el canadiense El plato es el chivito El típico Estoy pensando en platos Que sean de acá Que por ejemplo En Argentina no hay Tartas fritas No es un plato Y algo que se coma La parrilla Y algo que se coma En la parrilla Que en Argentina No pongan en la parrilla Como por ejemplo El chinchulín Y eso ¿Existe algo Que nosotros pongamos En la parrilla Y que en Argentina no? No tengo ni idea Choto, chinchulín Esas cosas No creo que reciben Otro nombre El choto por ejemplo Tiene otro nombre Y el chinchulín También Pero me imagino Que lo que pasa Es imposible En Uruguay Como se sabe Es un invento Político Es imposible Como que en las dos orillas Tiramos toda la parrilla Lo mismo Yo voy por el lado De un buen chivito Un buen chivito Si, si Yo también Postre puede haber Alguno también Pero claro La napolitana ¿Qué pasa con la napolitana? Pero existe en otros lados No, la napolitana Yo calculo La milanga Milanesa es europea No sé No sé si es de Milán Pero es europea No sé por qué se le dice milanesa Algún mensaje dice La caruso La salsa Sí, claro Que se incierta Hablamos de un postre uruguayo Saizy El Chajal El Príncipe Humberto El Massini El Massini Claro, el invento del abuelo de Jimena Torres Es el Massini Exacto Capaz que algún Huoquimbo Alguna cosa así Esas cosas más de En el campo Hay más Capaz que más costumbre Torta frita La Olla podrida Por ejemplo Está de haber Miro Pero el que inventó El Massini ¿No era Carrera? ¿Es de la confinidad Carrera? Sí, claro Pero Jimena por el lado de la madre ¿No? Ah No por el lado de los Torres Sino por el desambulado Si hay Massini y la calle Por el postre No, no, no Porque Pregúntale ¿Podría ser por el postre y la calle Massini? No, no, no No es por la calle No importa Igual todo viene ¿Cómo no salen? Si Se vienen las anécdotas Perdón Y corran la mura All Campilia No mañana Hoy Como Farmacia Como Montivideo Como Promiscuo Y propicio En segunda pelota Se cuentan Acnédotas Y somos buenos en eso En eso Y en casi ninguna otra cosa Por eso Salimos a buscar Las mejores De los mejores Maldita Mieja A todas las partes De su cuerpo Y todo lo demás ¿Es que sale al aire? La puteada Exactamente No Pero el editor Que fue el que me sintió A ser loco Mio Le dio un ataque de nervio Llamó el presidente De la república Nunca se había visto En el Uruguay Una puteada Tan grande Mano a mano Y por la ficha Contra todos los que rasguen Campeonato mundial De Acnédotas Segunda pelota Contra el resto del mundo Chupe Giles Bueno muchachos Vas a mirarse ¿Eh? Francis Andreu Bienvenida Hoy tenemos músicos Primero vamos a explicarle a la gente Tres músicos compiten hoy En el mundial de anécdotas La primera es la señora Francis Andreu Bienvenida Hola ¿Me escuchás? Sí Perfecto Porque estoy laburando viejo Estoy en un galpón Con una sierra de corta cortina Bueno pará No te pongas Ya arrancamos con mala onda Mirá que No Estoy feliz de que hablar con ustedes Yo los escucho En verdad en la oficina Los escuchan Ah porque si fuera por vos No los escuchaba seguro Un poco y un poco ¿Cómo están? Escuchame una cosita Francis Mirá que no vale contar la que me hiciste De la cámara oculta que me hiciste Como anécdota Vos eso nunca más me lo vas a perdonar ¿No? No Por supuesto que sí Pero en algún momento Algo te voy a hacer Esto Te sigo queriendo como siempre Pero tengo Algo te voy a tener que hacer En algún momento Pueden pasar muchos años Ojo atenta Yo sí Perdón No Yo sé que te maté Yo sé que te maté Porque te conozco Y tu cara se desfiguró No Pire Pire Fue de los peores momentos Que pasé en mi vida Y tú estás involucrada Que horrible Bueno ¿Cómo andas Francis? Bien Bien Bárbaro Hoy tenemos cantantes Y podemos aprovechar ya Para ver en qué anda Te mató Que es disco ¿Estás en algo? No Mirá que no Sabes que todavía no No estoy pasatido Porque todo lo que está cocinando Todavía no puedo No puedo salir a comentarlo Así que nada Cuando Perfecto Cuando yo tenga las cosas concretas Voy para ahí Perfecto Claro que sí Francis Vas a competir contra cantantes Que tienen más experiencia que vos Por lo tanto Más historias Pero vos alguna buena Para contar Mirá que Francis Tiene camino recorrido Sí está Pero los Espuntón Y Tabaré Rivero Tienen décadas Claro No no hay que hablar Igual yo para mí La mejor ya la contó el Fata Ah Era buena la del Fata La que se confundió de Fiesta Totalmente Esa fue mortal Esa fue increíble Te cuento una de las G Que me pasó Dale Situación Los que fueron El piñe fue A ver Me mando una vez al Tabaré Vieron que el Tabaré Es realmente chiquito Que tipo 55 personas ¿No? Sí Entonces La tibita Nicole Barburu Nate Berasa Hace años Bartabaré Intimida Cosas En Tabaré Aparte le ves la cara A la gente Es como Es realmente Como tocar en el Iven de la Casa Digamos Claro 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 Fue una cercanía Y medio extrema ¿No? Entonces De repente Viene una moza Y me deja un papelito Del escenario Y leo Y dice Dedicale la última curda Al Cholo Listo Borré el papelito Cuando vino el momento De la última curda Dice Bueno Cosas Francita Desfachatada Canchereando Al pedo ¿No? ¿Dónde está el Cholo? ¿Qué pasa con el Cholo? ¿Está tímido el Cholo? De repente Era como que se cortaba El aire Con una sierra Ahí ¿Viste? Un silencio Una cosa Y yo cada vez Más mardera Sin filtro Y estaba Noelia Campo Estaba Noelia Campo Y Noelia Campo Me empezó a mirar Y me empezó A poner visca Y me hacía Dedito para arriba Diciendo no Me hacía no Dedito para arriba Ay, ay, ay Ay, mamá Me empezó Y qué pasa A ver Por favor Que aquí me explique Qué pasa con el Cholo Noelia te decía Que no Y vos redoblabas La apuesta Me hacía Dedito para arriba Yo no le entendía Al que era Noelia De repente Te paro una señora Y dice El Cholo era mi marido Que falleció Sí, sí, sí Y le encantaba Cómo hacías La última curda Ay, la puta No Y pensé Viste esas situaciones Que nunca más Salís adelante Porque es tipo ¿Cómo la remás? ¿Cómo cambiás ahí La energía? Una cosa muy extrema Bueno, cuestión que nada No sé de dónde Ahí tomé coraje Me senté con Con la señora Del Cholo Y en una mesa De dos personas Yo en una silla Y ella en otra Le canté Para ella La última curda Cuando terminó Cuando terminó El tema El tabaré entero Estaba llorando Qué bueno Pero como nunca Me pasó en la vida Era hasta Hasta el Ney Lloraba Es una cosa Realmente conmovedora Y heavy Y nada Y linda Fue de las cosas Más extremas Que me pasaron En un estudo Y qué bueno Que lo pudiste manejar Que terminó Que jugaste La que había En contra En ese momento Claro El viento Era en contra Mal Fue terrible Fue terrible Porque Llega un momento Que el chiste Ya no corre más Claro Porque en realidad Lo que pretendía Era que vos dijeras Solamente La última curda Va a dedicar al Cholo Chau Pero no que te hicieras La canchera Donde está el Cholo Correcto Quedate ahí muñeca Decirle para el Cholo Y no Y yo quise Claro Yo imaginaba Que el Cholo estaba ahí Que se le iba a cantar Para él ¿No? Claro Intentando generar Más onda De la necesaria Capaz Vos golazo Francis Es buenísima la historia Muy buena anécdota Bueno muchachos Vamos arriba Le mando un beso Saluda a la barra De la oficina Un beso Que pases bien Un beso Francis Andreo Pasó Que buena historia Muy buena Aparte la verdad Hay que escucharla Cantar a Francis Es una cra Como canta Es una cra Bueno Que tarde de vocalistas Ya tenemos al segundo De mucha personalidad Fuertes Es un anarco De la vida Y de la música Es un gran valor Un gran valor Tabaré Rivero Buenas tardes Hola 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 Tabaré Se escucha Pero como bajo Parece Estás ahí Tabaré Es un anarco Para hablar por teléfono También Él responde Cuando Tabaré ¿Nos escuchás? Va muy lejos Ahora sí Nos escuchábamos Cerca hace un ratito Ahora te escucho Muy lejos Ahora me escuchás ahí Bueno Hacemos una Hola Hacemos una pausa Y llamamos a Tabaré Rivero Ahora sí Recuperamos la comunicación Con Tabaré Rivero ¿Cómo te va Tabaré? ¿Qué tal? Un gusto estar charlando con ustedes Para nosotros también Un gustazo Buenísimo Bueno Acá tengo La presentación De la Tabaré De mostrar las canciones Aquellas canciones Que venimos tocando Y otras que Hace tiempo que no tocamos Pero también Le mezclamos siempre Nosotros Esa cosa de Meter teatro Actores Que dicen textos Que están por demás Interesantes Y metemos títeres Y siempre aparecen Músicos Sorpresa O sea que es un espectáculo Que nosotros hace un tiempo Lo denominamos Varieté O cabaret Las dos versiones sirven Para denominar esto Porque es Varieté Porque es muy variado Cabaret Porque tiene esa onda Cabaretera O cabarutera Y en definitiva Un tet a tet Porque nos vemos Cara a cara Todos juntos En el teatro circular Que es un teatro Con un ámbito Muy chiquito Muy lindo Perfecto Bien íntimo Bien íntimo La idea es esa ¿No? Es tocar Este Para que se entienda Bien todo Desde lo que queremos decir Hasta la actitud Hasta los arreglos musicales ¿No? Perfecto Tabaré Estamos atentos Y escuchamos Una de las tantas anécdotas Que tuviste en tu carrera Bueno Una te la cuento Así rapidita Son dos Una rapidita El otro día Me tomé un taxi El otro día No fue a fin del año pasado Me tomé un taxi Para ir a una entrevista En el canal 10 Y no tenía plata Pero sabía que estaba Esperándome mi manager En el canal 10 Y dije Chao me lo va a pagar él Cuando llegué al canal 10 No tenía un mango yo Y el manager no estaba ¿Y quién me salva? El compañero de ustedes Piñairuva Jorge Piñairuva No me acordaba Tabaré Es verdad Es cierto Me prestó 80 pesos Para pagar el taxi Y nunca se los devolví No No importa Tabaré Escuchá Es lo que para mí Prestarte 80 pesos Tabaré Te cuento una anécdota Esta sí tiene que ver Directamente con la banda ¿No? A ver En el año No me acuerdo En qué año fue Pero fue en los 80 Fines de los 80 Recién estábamos empezando Con la banda O sea la banda Ya tenía 4 años O por ahí Pero éramos muy ingenuos Y de pronto Pinta una llamada telefónica Que nos dice Que hay alguien Que está interesado En llevar a la tabaré A Japón Entonces bueno Qué raro Esto es rarísimo Es la oportunidad de mi vida Yo que sé No me importa Si a la gente le gusta o no En Japón Aunque sea Para conocer Japón De arriba Claro Es eso Garronear un viaje a Japón Entonces averiguamos bien Como era rudimentario Que en esa época Tocaba el bajo En la tabaré Se fue a la casa del japonés Y se puso a hablar con él Y le mostró La historia de la tabaré Que teníamos 4 años de historia O sea que un disco solo Grabado Nada más Qué buen nombre Rudimentario aparte Sí rudimentario El bajista Y que además Hacía de manager En aquel momento Entonces la cuestión era que Bueno Nos dijo el tipo Mirá Vamos a hacer un casting Digamos una prueba Le vamos a hacer una prueba Para que yo lo pueda escuchar Decía el japonés Con un japonés Un español Muy entreverado Bueno muy bien Después le vamos a avisar Donde es la prueba Llegó el momento La prueba era En un boricho de prostitutas Llamado Baires 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 Sí, sí, sí Queda ahí en la calle San José San José seguro Bueno Este Está divino Vamos a tocar a Baires Pero a qué hora es el ensayo La prueba La prueba es Antes que venga el público Era en invierno Año ochenta y pico Que sea La prueba era más o menos A las siete de la tarde Ahí fuimos Probamos los primeros Fuimos Cargamos los equipos Pagamos el flete Ensayamos un poquitito Y ahora viene el japonés Ahora viene el japonés A escucharlo Un nervio Unos nervios Nosotros tremendos Bueno Resulta que Se hicieron Las siete Las ocho Las nueve Las diez Las once Se llenó de prostitutas Se llenó de clientes Y nadie nos vino a escuchar El niño del boliche Que yo lo tengo en casa Que dice Miguel Ángel Montiel Gira por Japón No te puedo creer ¿Y Miguel Ángel Montiel Fue a Japón? Fue a Japón Según parecido Increíble Qué buena historia Pero qué dolorosa Pero yo a esta altura Me río mucho con esta historia Porque fuimos unos ingenuos Y aparte me acuerdo Que estaba en ese momento Cantando Andrea Davidovich En la banda Y el japonés decía Ustedes no tienen inconveniente ¿Verdad? Que la muchacha Después entre canción y canción Se siente con la gente Que va a cantar Que va a ver el espectáculo Escucharle con nosotros Con la gente Con los japoneses Que estamos allá en Japón Y nosotros le decíamos Sí, a mí qué me importa Claro, yo creo que era Japón No era Yo creo que era Japón Vendíamos a Andrea Davidovich Sin problema ninguno Sí, claro, claro La dejaban en Japón igual Claro, pero creo que la historia Hubiera sido inclusive Un poquito más complicada De lo que nosotros nos suponíamos Y después nos llevamos mal Ensayando aquí Imagínate cómo nos hubiéramos llevado En Japón Creo que la gira iba a durar 6 meses ¿Vos nunca averiguaste Cómo le fue a Montiel en Japón? Sí, porque se lo violaron ¿Eh? Se lo violaron Ah, bueno Te perdiste de conocer Japón Y eso también, Tabaré Sí, me perdí de eso Eso es lo que más rabia me da Tabaré, un placer De tenerte acá Muchas gracias Loco, muchas, muchas gracias Los invito a todos Acá al circular Este viernes Y el viernes que viene Abrazo grande Con la Tabaré de Tet a Tet La Tabaré de River Una leyenda del rock and roll Sí, se la sabe Bueno, y ahora el que viene Es un amigo Es un amigo Que ya lo vamos a traer acá Porque está por sacar disco Claro, ahora es solista Pero bueno ¿Y qué es su cumpleaños? ¿Hoy es su cumpleaños? Sí Llegarán varios mensajes al menos Y fue vocalista de La Trampa Durante muchos, muchos años Alejandro Spuntone Feliz cumpleaños, querido Bueno, muchas gracias ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, bien, bien Acá estaba trabajando Y junto con unos compañeros también ¿Ah, sí? Sí, sí, tranquila Un gusto recibirte Un placer de tenerte, Alejandro Por acá Estamos esperando el disco No, muchísimas gracias Abrazo para todos Y abrazo apretado En orden de jerarquía O sea, para el de mayor jerarquía El abrazo más grande Y así Ahí está Ahí está Sí, estamos contentos Con mi amigo Guzmán La semana que viene Probablemente ya está el corte De difusión De este laburo que hicimos En este tiempo Y está contentísimo La verdad que Contentísimo y sorprendido Porque nos han pasado cosas Muy gratas El binomio que hacen Alejandro Spuntón Y Guzmán Mendaros Es tan bueno como el binomio Que hacemos vos y yo, Jorge Desde que nació segunda película No, no, no Creo que no Creo que no llegamos No llegamos por el tiempo aparte Claro Porque nosotros llevamos más Tenemos más antigüedades No, pero Claro, tienen Son una dupla Una dupla Batman y Robin Johnson y Johnson Concavo y convexo Sí, sí Claro Como miran Cierran muy morena En su momento Qué lindo Cómo nos pasó El trapo por arriba Ale, es lo primero que va a salir Después de Digamos que se disolvió la trampa Este disco, ¿no? Tuyo Sí, para mí, sí Yo no editaba discos Desde el último Del Miso de Piedad del Encanto Que fue en 2008 Y está Para mí Aparte me agarro también Un momento lindo Porque estoy haciendo esto Con Humana Y a la vez estamos Armando una banda Con Víctor Natero Que también estamos Por sacar unos cortes De difusión Para un poco Que la banda se dé a conocer Pero, ¿cómo se llama La banda esa? La banda se llama El resto de nosotros Mirá El resto de nosotros ¿Y cuántos son? Somos Está Víctor Natero Está de Mono Oliveira En batería Gastón Otero en bajo Y Leo Méndez En la parte de síntesis Y cosas que Diferentes sonidos Que le agregamos Y terminamos de grabar Hace unos días En el estudio En Elefante Blanco Grabamos unas canciones Que bueno Que pronto también Van a andar por ahí Hay que tener un disco El año que viene Canciones propias, ¿no? Sí Exacto, exacto Sí, sí, sí Tremenda vuelta Despuntón Y a las canchas Entonces Sí, sí Sí, sí Está componiendo Estoy componiendo yo Que nunca tampoco Nunca había trabajado En esa parte Y la verdad Que estamos contentos Fue una linda dupla Que armamos también Con Víctor Para trabajar Y bueno El resto de la banda Que se está sumando Así que estamos Estamos en un momento Muy lindo Y bueno Ni hay que hablar Con Guzmán Que venimos El 14 de noviembre Presentamos el disco Este en la sala Guitarrosa Qué bueno 14 de noviembre Sí, sí Estamos a tiempo Estamos a tiempo De manera de adelanto Pero bueno Para Como nos entramos La fecha de estos días Ya la empezamos A divulgar un poco Vamos a llegar Alejandro ¿Qué anécdota tenés Para segunda pelota? Mirá Este Yo me acuerdo De Cuando la banda Cuando la trampa Estaba en su esplendor Digamos Todo el rock nacional En realidad Pero Pero este Que nosotros salíamos A tocar mucho Se había sumado Mucha gente Que no era este Asidua concurrente A recitales de rock Entonces íbamos a tocar Muchísimo Al interior Muchísimo Por suerte Estamos hablando De esta última oleada De los años Entre 2003 y 2005 Exacto Exacto Yo creo que si no me equivoco Estas anécdotas Del año 2005 Ahí explotó la trampa Claro 2005, 2006 Habíamos sacado laberinto Todas esas clases de cosas Y estaba Estaba todo Cada vez que tocábamos En algún lado Afuera En el interior Se explotaba todo Pero era raro Porque la banda No tenía No tenía como mucha Exposición mediática En el sentido De fotos Videoclips Es muy cierto Incluso se decía Por ejemplo En los grandes festivales De rock Que vos ibas Que el número fuerte Era otro Y que te cagaba El show La trampa Porque Se la pudría O sea Tocaba la trampa Y no podía tocar más nadie Claro Tuvimos un momento Este muy Muy Así como De mucha Efervescencia Con la banda Pero un poco Nos sorprendía Porque Ya te digo No éramos una banda Con mucha exposición Este Sobre todo En nuestras imágenes ¿No? O sea La cara nuestra No era muy Claro Pero bueno Veníamos en un momento En donde llenábamos Los teatros de verano Y hacíamos montones de cosas Y tenían ¿Sabés qué Alejandro? Tenían una hinchada Muy fundamentalista Que yo recuerdo Que acá En segunda pelota A veces hacíamos tipo Consultas o algo De bandas uruguayas Populares Y los hinchas De la trampa Eran incondicionales Y yo recuerdo Que un día En Telemundo Yo hice un móvil En vivo Desde un concierto De la trampa En el teatro de verano Hice una salida Desde el camarín Con ellos Con notas Y después Y después medio Medio tema Medio tema de la trampa En Telemundo En vivo O sea Ahí te das cuenta De lo que genera En un noticiero central Bueno Fue una época también Onde estuvimos Por ejemplo Tocando en Código País Con el amigo Aldo Silo Estuvimos Llegamos a estar En el programa De Jorge Lanata O sea Tuvimos como Nos daban pelota A gente que realmente Digo no En algún caso de Aldo Que era un Un amigo Pero claro Aparte era un tipo Vinculado al rock De toda la vida Pero había gente Que nos llamaba Por cosas Pero igual Nosotros no teníamos Mucha Mucha posición Y si resulta Que uno de esos toques No me acuerdo dónde Pero En un lugar Si no me equivoco Era Tarariras O por ahí No quiero decir El nombre que no sea Habíamos tocado Un recital espectacular Lleno de gente Desde temprano Había flotado todo Y claro Yo terminaba Terminábamos el toque Y salíamos Íbamos derecho A la camioneta Aparte los toques En el interior Eran a las 3 de la mañana 3 y media Y terminaban A las 5 y media De la mañana Bueno después De un show Yo me acuerdo Que siempre me Me ponían Hacía la colita Y me ponía los lentes ¿No? Volvía como a A la normalidad Claro Y un día estaba Me había quedado afuera En la camioneta Pero estaba afuera Parado Estaba tomando algo Ahí tranquilo Y vieron Un pibe Completamente desencajado Así A los saltos Corriendo Y dice ¿Dónde está el Ale? ¿Dónde está el Ale? Me dice el loco Y yo no miro al tipo Pensé que me estaba Jodiendo ¿No? Claro, claro Porque estaba muy borracho Yo que sé No, no, no Quiero sacarme una foto Con el Ale ¿Dónde está el Ale? ¿Dónde está el Ale? Le digo No, mirá Le digo Ale viste que canta Canta mucho Y se cansa Este Está un poco Un poco viejo Le digo Las cosas estas Las cosas estas Las agarraron de veterano Está durmiendo En la camioneta Le digo No, no Entonces Andá 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 Despertalo Despertalo Y que venga Si lo despierto Me echan del laburo Me echan de la banda Le digo Y me dice No, no, dale Andá Andá Despertalo Y tal Bueno, dale Está bien Allá fui adentro Me saqué la colita Y los lentes En la campera Y salí Haciéndome como Como me estaba despertando Y tal Y ahí me saqué La foto con el tipo Y no sé qué Bueno, una cosa Es una especie De Superman Viste Que saca los lentes Pero yo no podía No podía creer Que el tipo No se diera cuenta Claro, claro No se diera cuenta O sea Capaz que bueno Cinco y pico de la mañana Este Pero bueno Ahí me daba cuenta Realmente De que en realidad Este La exposición era mínima Claro Que la fama Fue lo cuento Totalmente Claro O sea Era Para el momento Fue divertido Para mí Para alguno Que estaba al lado También Que se reía Pero Pero bueno Eso pasaba Pasaba mucho Una vez afuera También nos preguntaron Este Uno A una salida De un boliche Nos preguntaron Por los cantantes ¿Dónde están? No, ustedes mismos No, pero Pero el tema Del concepto ¿Dónde están los cantantes? Claro, claro Porque también Salíamos de un momento Donde Donde Había estado de moda Las bandas Que cantaban Mario ¿No? Claro Claro Que no tocaban Y cantaban Sí, Ale Gracias por participar Acá en Segunda Pelota No, no Por favor Escuchame una cosita Te esperamos Para el tema del disco Dale, dale Cuando esté ahí Vamos a andar por ahí En la vuelta Grande, dale Un beso grande Un abrazo grande Un grande Un tipo de buenazo Dale De que muchas veces La atención de la gente Va sobre el lugar Que uno ocupa Y no sobre la persona ¿No? Claro En realidad La persona Ni la tenía registrada Quería hablar con el Con el líder De la banda Claro El pedazo de hueso Y carne que se sube ahí arriba Está cual lo que contaba Dale Bueno, muy bien Cinco llamadas Diez llamadas No, no, cinco Bueno, cinco llamadas Diez, hoy tenemos tiempo Corra la bola Porque está Edison Campiglia El lugar de mañana Hoy Hoy por mañana 26289626 Hola, ¿Quién habla? ¿Qué haces, gente? ¿Cómo andan? ¿Cómo te va? ¿Quién es el Quiles? Gastón En el centro estoy No, no El Ale la descosió mal Y creo que va para La mejor del año Me parece Muy bien Muchas gracias Vamos arriba Gracias Un abrazo Gana Alejandro Spuntone Uno a cero Buenas tardes Hola, buenas tardes Sí, ¿Quién habla? Por acá, Johanna Alpinar ¿Qué decís, Johanna? ¿Cómo andan? Bien ¿Descansaste, Mariano? ¿Cómo? ¿Descansaste algo? No, no, todavía no Mucho no Voy a empezar a descansar ahora Me parece muy bien Bien, bien me decías Gracias Bueno Bueno, besos a todos por ahí Dale Las tres me parecieron La verdad que muy buenas Viste que hubo buen nivel hoy, ¿no? Sí Y no vamos a compararlo con la semana pasada Que la verdad que Fue pobre, sí No, 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 no Fue terrible La semana pasada fue terrible La semana pasada, no Evidentemente esto ha realzado El nivel que hay en Uruguay Y no hay que ir a buscar afuera Se está dando vuelta No, pero mirá que fue por gusto Fue a buscar personajes bizarros A veces las de afuera son buenas también Pero la semana pasada Las tres fueron muy flojas Sí Totalmente O sea, lo que repuntó Aparte las tres muy flojas O sea, lo que repuntó fue La actitud de Jacobo Porque lo demás No es una anécdota Pero bueno, en fin Me enfoco en las de hoy Nadie Las tres fueron muy buenas Terribles personajes los tres Pero con una cuestión de afinidad Y que la admiro profundamente A la señora Frances André Que aparte me parece que haber vivido eso No tiene precio No tendrá capaz que La parte humoral Humorística, perdón Que pueda tener una anécdota No tener humorística decididamente Pero claro Era muy, muy fuerte Así que me doy por la de Francis Gracias Que pase bien, Joana Un beso grande Vamos arriba Tercera llamada Fueron muy buenas, la verdad Las tres, eh Hola, ¿quién habla? Opa, Pepe Pepe, ¿cómo andas? ¿Andas bien? Che, cómo me quema Que no exista más la trampa Y bueno, sí Y para hacer las depresiones Esa que hace el cargo Ahora peor todavía No, está muy bueno No, fui a ver No tiene ninguna No tiene ningún voto Con el frustrado viaje a Japón Buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Quién habla? Valeria ¿Cómo te va? Era para volar al Ale Alejandro Spuntone y ganó Muy bien, gracias Valeria Es Spuntone, pasa a la final Con la confusión Claro, un tipo que le hablaba a él Preguntándole por él Es muy raro también la situación Llamame a Rafa Cotena La escena igual de que él se haya ido a cambiar Como Clark Kent a la camioneta Eso fue excelente Le da un ingrediente Porque a él lo podría haber hecho Es bajar a otro Sacarse la colita y los lentes Por eso, pero podría haberlo dicho a otro Garo, vení Andá vos y decí que sos vos Pero fue él mismo Así que era él, eso es genial Qué buena época del rock esa Hola, hola Soy Nina del dúo Los Paz y Anderos Y yo también escucho A Jason Camperia El presentador de la familia Queridos amigos Muy buenos días Estaba muy sumamente escuchado De gran categoría Es su director Enro Capiglia ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Le habla Roberto Abril Los Paz y Anderos Y es para saludar a la Edson Campiglia El animador de la familia Yo soy el doctor Perry Yo también escucho a Edson Campiglia El presentador de la familia El que le está hablando es Roberto Capablanca Y para el amigo Edson Campiglia El presentador de la familia Dios te bendiga Gracias Edson Con ustedes, Edson Campiglia El presentador de la familia La columna del carnaval La columna del carnaval Edson Campiglia El presentador de la familia Edson Campiglia Edson Campiglia Edson Campiglia El presentador de la familia ¿Sabes cómo le dicen a tu mamá? ¿Ustedes saben quién son? ¿Quién? Bueno, de la carnaval Decímelo a mí Que soy del borro De los techos con tirantes Es la misma de la semana pasada Es la misma Es la misma pero comenzada de otro fragmento Ah, empezó de otro lado Pero es la misma canción Qué lindo que esté Jorge Para recibir a este hombre Que tiene una ex mujer A la que le dicen estudiante locuaz Porque le sale fenómeno el oral Ay, ay, ay ¿Cómo te va? Ay, vale, ¿cómo anda? ¿Qué decís, querido? Ay, ¿sabés qué? A tu mujer Sí La agarraron en la otra vuelta Y no entendían nada Decía A una cliente de disfraces o algo Porque estaba disfrazada De galletita Oreo Esperando que la bañen en leche ¡No! ¡No! Qué contenta va a estar la gente ¿Cómo pasa la cara? Sos una vexia La gente de Oreo está feliz Sí, le va a un aviso esto ¿Cómo anda la cosa por ahí? Bien, tranquila Bien, escúcheme Yo le voy a pedir Le puedo pedir un favor ¿Eh? Se metió una voz Pues si la mía no es No, yo estoy diciendo No, ¿cómo anda vos? Bien, tranquilo Me voy a mover Porque capaz que... A ver... ¿Cómo anda Edison? Acá narigueta ¡Narigueta! ¿Cómo anda Edison? ¡Narigueta! ¿Qué es con acá? Acá andamos, tranquilo ¿Qué es tu vida? No, la de siempre La rutina de siempre Tranquilo ¿El teclado? ¿El teclado? Bueno, sigue faltando La teclada ¿Por qué cambió de día hoy Edison? Porque usted venía mañana A mí me... Me llama Giorgio Giorginio Me llama y... Escuchame Edison ¿Qué es la vida de Giorgi? Anda bien, ¿eh? Bien Se lo ve bien Y lo veo no solo más feliz Sino que lo veo más armado físicamente Está haciendo fierros el tío Y creo que enamorado aparte ¿Ah, sí? Qué bien ¿Pero correspondido? No sé si tanto Ah, porque es una cagada Si estás enamorado y no es correspondido Es una cagada No es bueno Pobrecita No creo ¿Y vos no digas? ¿Cómo pobrecita? ¿Y vos no se lo digas bien? Yo re tranquilo, manso Muy tranquilo El que falta es el mismo entonces El falta... Lo único que me falta Es lo que me faltaba ya hace tiempo ¿Verdad? ¿Uno solo es o es algún? No, no, no Uno solo ¿Uno solo de qué hablan? De acá, de la tecla Ah, de acá Pero ahora en diciembre Me hago un... Todo nuevo ¿Todos? Sí No, no Pero voy a estar seis meses internados Y voy a estar un tiempo Pues voy a estar un tiempo ¿Qué cosa barra? Porque los tenés como horizontales Los tenés ¿Cómo qué? Horizontales Claro Escúcheme Escúcheme una cosa, Edison Yo le quiero pedir a usted Que yo sé que en el fondo Un tipo de buen corazón Que hoy No le doy mucho palo a Mariano Porque no estaba pasando un buen momento ¿Cuál es? ¿Curinbae? Curinbae ¿Qué le pasa? Curinbae ¿Qué pasa? No se enteró para Jorge No se enteró Es noticia en todos lados Ahora que hay mucha... Fue la noticia más comentada Del viernes de la semana pasada En la página de Lo Observado No, viernes no El lunes ¿El lunes? Ahí va El lunes en Lo Observado Ajá Salió del ropero Agarró el informativo Y dijo Bueno, me como las vergas ¡No! No, no, no Bueno, tiene que ver con el tema del informativo Él... Pero ¿cómo no sabe? Qué ordinaria Él te veis Y saliente una garrafa Ahí en el Rápido Pantanoso Escúcheme, Campilia Él renunció al final En definitiva Al trabajo que tenía En la madrugada Ahí en... De noche En Telemundo Y no está más en Canal 12 No está más en la tele Edison Edison ¿Eh? Chao ¿Qué pasa? Yo te dije que tenía corazones, loco Pero está más bajoneado que yo Te dije Tiene corazón, loco Lo tengo corazón Eddie ¿Y yo qué hago ahora? ¿Eh? ¿Y yo qué hago ahora? ¿De qué hablo? Claro, bueno Claro Tenés que buscar otros temas de repente ¿Ulimba? ¿Estás jodiendo? No, renuncié, sí, claro Es verdad Es más, me despedí anoche ¿Te jugaste así? ¿Sin decir aguabá? No, no La semana pasada Avicé que Que me iba Y laburé una semana Y me fui La congoja de la gente Ahí del directorio, ¿no? No sé si es irónico eso Si es verdad Está bien quebrados No sé cómo lo tengo que tomar Eso que decís vos No Es una ironía Ellos ¿Vos no sospechaste nada Cuando ellos Jolgaron serpentina Y papel picado? Claro, pues no es fecha De hacer una fiesta, creo Por eso No es el cumpleaños En Egualdo Ni nadie Estaban comprando saladito Y eso ¿No te pareció raro a vos? No No me detuve a pensar Pero ¿Y cómo? ¿Por qué No, porque yo qué sé? Estaba Vos estabas Porque no va a tener que salir Ni nada Para echarla al auto Tampoco Voy a gastar menos combustible Bueno, voy a ganarme Bueno, voy a ganarme La pareja Si se mantiene Ya no tenés nada Por el trabajo ese Ya no tenés nada Culimba ¿Qué? Esto es por El laburo no es para toda la vida Llega el día en que se termina ese trabajo La relación laboral se corta Y chau Yo tengo la suerte De tener otro laburo No entiendo por qué estaba incómodo Vos Llegué a las 4 de la mañana No, no es que estaba incómodo Capaz que me desgastó un poco el horario ¿Entiendes? Yo estaba muy cómodo antes No entiendo por qué Culimba Esto es todo por Por aquel, ¿no? Ni hablar No de nombre ¿De quién hablar? El sopeto No Esto es por el horario Porque ya te Te tenía la happy por la larga Sí, más o menos Ya era una cosa que estaba atragantado ¿Y usted no se siente en parte responsable, Campilia? Porque dos años de manija psicológica Sabe que hay mucha gente que lo responsabiliza hoy, ¿no? ¡Yo! Usted primero ¿Le generó conflictos? Porque al nombrar a sus jefes, digamos Permanentemente No, no, bro Simplemente Lo único que decía Yo la cosa que a mí me repetía con imparés Yo no repetía, no Yo no le decía nada Porque no lo veo a usted Eso es mentira No, no, no Todo lo inventaba usted Claro Usted decía eso Y es tan ciega, oye Este programa, por suerte Escucha mucha gente Llega a oído Y eso va devastando la relación Y lo puteaste como decía que lo iba a putear No, no, no Nunca Nunca te dije que lo iba a hacer Y obviamente no lo hice Me fui como un caballer ¿Sabés qué? ¿Qué? ¿Sabés una cosa que yo no te quería contártelo? ¿Qué pasó? Yo ya sabía esta noticia ¿El viernes pasado la sabías? ¿Sabés qué? Porque yo la decisión la tomé el jueves de la semana pasada Y el viernes cuando vine Yo ya había renunciado Pero trabajé unos días más Ya me enteré, sí ¿El viernes vos cuando hablaste conmigo lo sabías? Lo sabía ¿Y sabés qué hice esta semana? ¿Qué hiciste? Le preparé un meneaje No, no jodas No me jodas ¿Te acordás que yo te conté la semana pasada Que le hizo la soñada Que le hizo a Pendón Damenece Esperando que se muriese Y no, se murió y le cagó la rechada Nadie tan no estaba Capaz que no sabes No, no sabía Pero ya me imagino Es terrible Sí, no, se murió y le cagó la retirada No entraron a la liguilla Por culpa del viejo No, no jodas con esto ¿Qué me parás? Un homenaje No necesito ningún homenaje Nadie te homenaje Es la renuncia de un informativista Emocionante, escuchá Cuatro equipos brasileños Barridos de la Copa En la misma noche Perdón para los brasileños Que estén viendo Pero bueno La verdad que para muchos uruguayos Es un placer que los clubes brasileños Queden afuera Esto fue hace muchos años No, hace mucho tiempo Ni me acordaba Hace muchos años Escuchá la música de fondo Emocionate Vos escuchá Escuchá Mirá Escuchá esto Mirá que emoción Vamos a ver los números Vamos a ver los números que salieron En el sorteo del Kini Esta noche 06-18-13-30 Noticia importante Noticia importante Que te va a pagar También Los vibes Con los días No había consistent Que luego Ya venimos Qué bien que se escuche acá Mirá El Kini Ello Usted lo puso por el Kini Nomás eso Porque fue la más importante que te dieron en 6 años No seas atarado Sabe la cantidad de noticias que dijo Escuchá, subí la música Y escuchá la palabra de Kunimare De ayer Fueron varios años en el canal Y ha sido un placer estar acá Informándoles de mañana, al mediodía De noche y de madrugada Y quiero agradecerle a mis compañeros Por todo lo que me enseñaron Por lo que me apoyaron Y por su amistad a las autoridades del canal A los directores, por darme esta responsabilidad Y bueno, por confiar en mi trabajo Durante tanto tiempo Y por supuesto a ustedes, por estar siempre ahí Por la fidelidad y por estar del otro lado Sea la hora que sea Sí, sobre todo sea la hora que sea Y ni un aplauso se junta ¿Pero cómo me van a aplaudir Si es un noticiero? ¿Qué te crees que hay tribuna En los informativos? Estaba teniendo la cámara No hay otra persona Pero es que en el noticiero no hay público Con el estudio mirando Están los que laburan ahí Que limpia ya se fue hace cuatro horas Que está en la puerta Está durmiendo con la familia Hace, no sé Ya se está por levantar Nadie Qué triste que fue Pero le pegaste una libada ahí A la pasada a la autoridad ¿Puede ser? ¿Cómo? Si me dieron trabajo durante nueve años y medio en el canal Ah, pero si Mirá que a los negros que esclavizaban Cuando vinieron acá a la colonia No le agradecían a los patrones Pero a mí no me esclavizaron No, estaba preciosa la oportunidad que te dieron Tremenda oportunidad, obvio Tremendo mamadera Pero igual le importa Yo te voy a homenajear Si le pedí a Giorgio que te saque una llamada No, no jodas, no, no, no Ya más No, no No, no No, no No, no No No, qué se le está ocurriendo Qué bajada ¿Quiere despedir a alguien? ¿Alguien te quiere? Hola Hola Ya arranco con miedo en realidad Gastón Solé Amigo Jesús Tení chucho que me dio a mí No te escucha nada Manzana ¿Cómo andás, gordo? Me da un poquito de miedo Manzana Despedite Despedite del Respetá a los tipos que llamás vos No seas ordinario No le dices manzanita Se llama Gastón Solé No, nadie le dice manzanita Le pusieron manzanita en una parodia paupérrima que hicieron ahí en Bendita TV Qué fuerte La tiene como los cachetes coloraditos Es como un niño gordito de esos mercados Gastón le decimos en el canal Está agrandado porque adelgazó Escuchame Manzana Bien metida esa Mandale un saludo a Culin Baré Porque no fuiste capaz ni de llamarlo Claro ¿Cómo no le voy a llamar? Que hable Hablábamos Hablábamos Y aparte tuiteó algo muy emotivo, Gastón Ah, la rompita Manzana ¿Qué pasó? No te quiero comprometer a vos No, saquen el serrucho ese, por favor Manzana Escuchá, manzana ¿Qué? Se te complica la noche ahora, bro Pa' salir y eso No Ahora que tenés laburo nuevo No, no Que usted ya sabe, Campila, que quedó Gastón Debe estar chocho de la vida, ¿no? No ver a tu familia nunca más una noche No, no, no A tu mujer se le dé por parir de noche Es porque la verá con seis meses la botín No, no, pero no No, no, no Yo sigo en mi horario Ah, y no es por comprometerte, ¿no? Sí Vos respondeme sí o no Nada más Sí o no Un culo roto, Leza, ¿no? Ah, está, está No, no ¿Querés hacer caer a otro todavía? No, pare, pare, Campila Usted está totalmente Por favor Pero, Campila Usted está enfermo de la cabeza Usted no, Campila ¿Qué quiere que haya un efecto dominón, Canal 12? ¿Qué quiere que haya un efecto dominón, Canal 12? ¿Qué quiere que haya todo el mundo? No, no, no sé Yo le pregunto porque es lo que decías vos No, yo no decía nada Perdón Yo no hablaba con usted Nunca hablaba con usted ¿Quién? Perdón Nada más hablaba con usted ¿Quién conduce, se sabe ya? Ah, no, yo Ven a poner programas viejos Y nadie se va a dar cuenta No, no, no sé No sé Bueno, es que sinceramente no sé Yo ahora estaba encerrado en una isla Editando, trabajando todo el día Necesitaron en isla Qué vida, qué vida arrastrada que tiene No, no, pero son unas islas distintas Se llama islas de edición Ahí editamos Ah, no hay palmera y coco Y no hay palmera No, no hay Yo pensé que ya lo hacían vestir de monos De tarzán o algo No, no Es como una pequeña oficina Contame, oye el ambiente en el canal Que era júbilo, ¿no? Sand, cuché Estaba todo Está todo normal Mariano, no, no Es cierto que van los fatales hoy al informativo ¿Eh? Es cierto que van los fatales hoy al informativo Y que viene arreglado Para que vaya Para que vaya a Mujica a la 2 de la mañana Para hablar con el botija nuevo Que empiece Está bien, está bien Muy querido este primar en el canal, ¿no? Muy querido en el canal de Curimbalé, ¿no? No, sí, obvio Obvio Yo lo voy a extrañar, seguro No, y sí, sí Era el único que más o menos te hablaba Bueno, Manzana, muchas gracias Porque tenemos más testimonio No, no jodas, no, no Tenemos dos más No hay más llamadas Gracias a ustedes Gracias, Manzana Gracias, Gastón Chao, Gastón Chao, viejo Lo de los aviones Ojalá se te pase Que yo sé que le tenés un cabazo A los aviones Ojalá se te pase Hija, nada más No, nos vemos Al abrazo Chao, Gastón Qué maldad que te Te, le soy morado Che, ¿me la vas a sacar un poco? No, pero 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 Es una buena Tenés Otro Otro amigo más Otro amigo más Que te quiere No, no, no hay nada No hay nada ¿Cómo que no? No No, no Me dice El negro de Angiolillo Que no hay nada No, Federico Ya está No llamés a nadie Tenemos simplemente En manera de homenaje De reconocimiento No hay nadie, Campila ¿Por qué no cambiamos de tema? Pare, pare Porque creo que está buscando No, no, no Ya no hay tiempo No hay nada Cómo no Falta que se Hablemos un poco del piñe De Narigueta De Pablo Fabregato No, no me deja de emocionar No deja de emocionar Pará, pará ¿Quién está llamando? No sé Suena ¿Quién es, Fede? Hola Hola, ¿Yani? No, estoy equivocado Ah ¿Yanina no habla? Ay, Dios mío No, no, no Ah ¿A quién estás llamando? No, no importa Ah, no importa Llama Que decirle que llame ¿Yanina y Giorgio? Está, está en eso Pero no sé qué pasó No sé, hay problemas Me parece que no vamos a poder comunicarnos Con esa chica No sé, ¿para qué la llamás a esa chica? ¿Qué Janina es? 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 Para que me pase un teléfono Es productora de Verano Perfecto ¿No trabajó contigo en la mañana? No, no, no No, nunca laburé con Nani La conozco bastante Pero no trabajé Nani, ahí va Nani Llamá a él ¿Estás llamando a Janina, ¿qué es, man? ¿Qué Janina es? ¿Para qué? Capaz que para que le pase con Alberto Y que Alberto saque al aire No, es con ella Porque ella tiene el dato de Gini Díaz Para la noche ¿En serio? A ver, está sonando ¿Qué vas a hacer la semana que viene? Bienvenido al teléfono Ay, cómo le hago eso Llamá a otro, llamá, llamá No, no, no Le dejé como cuatro números ahí Querido, este Tendríamos que ir haciendo una pausa, ¿sabés? No, no, ninguna pausa Me quedan dos llamadas todavía Que son fundamentales ¿Tenés pensado cómo vas a reformular el espacio Desde la semana próxima? ¿Sabés cómo le dicen a tu hermana? ¿A mi hermana cómo? Drogadito sordo ¿Por? La pide a gritos en la boca ¡Ah! Sos una bestia, hombre Qué fuerte está ese dicho ¿Sabés cómo le dicen a tu mujer? ¿A tu mujer sabés cómo le dicen? Escuchá, escuchá Ventana de baño, está siempre mojada ¿En qué llamamos? Lo estamos buscando por todos lados Bienvenido Bueno, yo sé Venga, que lo parió Anda a tomar Fanta con pelusita Venga, por favor Venga, que lo parió Ahí teníamos pila de números A ver, a ver El, eh, Giorgio está a dos manos ahí ¿Qué querés? No, no puede Vos viste, tiene una salud muy frágil Vos algún día Escuchame ¿Algún día te vas a reír de este enfermo Que tengo acá al lado? Que se ríe de todo el mundo No, no hay ideas ¿Por qué no hacemos algo con Pablo Fabregal? Que tiene cositas para contar Y tiene historias oscuras también Es de los míos Le gustan los oscuris No, no Todavía no Bueno, viejo Que tengo una llamadita más Que me, que, decíle a Que me hagan Y no te quieren atender Los pones en un compromiso Hay quien está llamando ahí Vos, pero mirá que O sea Si son personas Que se van a exponer A las barbaridades que decís Claro, bravo, bravo Las estás poniendo en un compromiso ¿Entendés? Shani no contesta ¿Y los otros? Y los otros, está Escuchame ¿Tenés alguna novedad de carnaval? Ah, eh, no Nada Bueno Bueno, lo tenemos que dejar, Campilia Estamos pasadísimos de tiempo ¿A quién más querías llamar? Por curiosidad, no más Una burilla ¿A Shani? Shani ¿Y a alguien más? No, a uno más ¿A quién más? Un señor ¿Un señor del informativo del 12? Sí ¿Un banco de vuelta? No ¿No te quieren atender? No ¿No te quieren atender? Sí ¿Está al lado? De barba ¿Está al lado de barba? ¿En qué programa trabajan? No, no trabajan en el informativo No trabajan en el informativo No, no O sea, trabajan pero no se ve ¿Pero se lo ve en alguno del programa? Se lo ve ¿Sabes de quién es Tocayo? ¿Sabes de quién es Tocayo? ¿De quién? ¿Te acordás? La guacha de Domínguez Alfonso de Domínguez Chao, Campilio ¿Sabes con qué rima? ¿Con qué? ¿Con qué? Mesa Alfonso de Domínguez Chao, Edison Hasta la semana que viene Chao, Edison Chao, Edison Chao, Edison Fíjense algo para Pablito, eh Porque la de mañana se acabó, eh ¿Y vos vas a seguir viniendo los días? No, pero yo porque Contigo me hago un picnic Chao Yo no vengo mal los viernes por eso Para no cruzarme con el té, Edison Me alegro por vos Si podés apoyar la cabellita en la almohada Y dormir tranquilo Sin pensar que dejaste una persona sin labura Uy, durísimo ¿Qué opusación, Campil? Hacete cargo, eh Hay otra persona feliz Hay un pelado que recobró la fuerza capilar hoy ¿Está feliz? Hay un señor sonriente Chao, enfermo Un cóligo país contento Hasta la semana que viene Recuerde siempre que todo, todo, todo Todo el año carnaval Esos buenos momentos Que pasamos sin saber Y esta audición se termina, mis queridos amigos Ya se viene Abre Palabra en Océano FM Con Gustavo, Carolina y Pablo No te quieras llevar todos los créditos ¿Qué? No te quieras llevar todos los créditos ¿Tenés algo para decir? No La verdad que no No Che Pablo, vos Pablo ¿Tenés algo para decir? No Que bien, hablo, hablo Va a estar el Fernando Pereira Presentando los himnos de la nostalgia con mujeres ¿Felio Pereira? ¿Faltó algún entrevistado? No, no, no No, siempre previo a la nostalgia Ajá ¿Pero por qué decís con mujeres? Porque va a pasar himnos de mujeres Ah, cantados por mujeres Cantados por mujeres Una Cindy Lopper, por ejemplo Debería estar Una Madonna Ah, una chica solamente Un Tina Turner Esas tres tienen que estar seguros Tina, Madonna Y Cindy Lopper tienen que estar No, y tiene que estar este Johnny Joplin No No, joder Negativo Pero para la nostalgia que no puede ser rock Sí, bueno Claro que sí Pero ella no Ah, no es la onda Johnny Joplin Entonces Ahora no te parece que Si yo te digo Wow, baby Jan, jan, jan Eso no es una canción de nostalgia Es, pero no va a sonar el 24 No va en la fiesta ¿Cómo? La carpa del Pelu Pereira no va No va en la fiesta Esa Wow, baby La la chica pose y la pose Baby Jan, jan, jan Esa es nostalgia puro Acaparina es muy bailable No, es para bailar lento Sí, ni eso Wow No, para lento sí Este Yo creo que Más está maniéndole lento Métese Tú le metes un fratazo En la sien Pa, qué mala onda Con Jan y Joplin Yo no puedo creer Che Para escuchar Pero no para bailar No vamos Pará Estamos buscando Que otras más pueden estar Esta no va tampoco Más ciclomás Van a Autolíder ¿Quién más puede estar? Decís Una Daniela Romo Que venga a los bomberos Que me estoy quemando Ah, ah, bien No la veo tampoco, ¿no? Como Gilda No la veo Una ¿Sabés quién? Tendría que estar Pero el Pelu no la va a poner Pero en realidad Tendría que ingresar En la nostalgia ya Shakira Con el disco Donde están los ladrones Ah, bueno, puede ser una cantante ¿Sabés cuál tiene que estar? ¿Sabés cuál tiene que estar? La de No, no, son dipapos Lógico Son dos y dos Bueno, pero es mujer Que cantan ahí ¿No? No ¿Tampoco? ¿Sabés quién tiene que estar? Que bueno, que es un dúo Es un binomio De ambos géneros Pero ella era la líder Tiene que estar Roxette Pensé que eso decir Pimpinela Pimpinela también Que vieron que parece Que la Pimpinela Se había acostado con Maradona En la década de los 80 Sí, eso es más vieja Jorge Ah, ¿sabés qué? Lucía Galán, seguro Seguro Roxette está de cabeza No creo ¿Por qué? Porque es una banda De gente, de dos géneros Y bueno, pero la líder Es una mujer, ¿entendés? No, no es líder Sí, la uno de la banda es ella El compositor es él Toca la guitarra Pero ella es la que canta Pero canta a los dos Pero la que canta más es ella La más popular de la banda ¿Sabés quién no puede faltar? Y ahora Esto sí, seguro Me lo aclaré en el ángulo Porque esto sí que en nostalgia No puede faltar una Mercedes Sosa La negra Sosa Tiene que estar La negra Mercedes Sosa ¡Ajé! 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 Sería bueno bailar eso, ¿no? Embalsamado No puede, no puede No estar una negra Mercedes Sosa Perdón Y te tiro una más Que es nuestra Laura Canoura ¡Chá! Gran oyente de Océano Sí, señor Bueno, vámonos Que estamos tardes Que pasen bien Si bien abre palabra La crisis de la década Se avisó La ya Se ve No llegan los diez años, no Tan vulgar Para esta emisora Son llegar a salida Afuera y bailando Nandibula No llegan los diez años, no